Buenos días, Doña Mayela. Mucho gusto saludarla. Buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo le está? Un placer. Mucho gusto. Igualmente. Bienvenido, Dr. Ruano. Encantado de verlo. Esa barba, hombre, caramba, qué bien. Un nuevo look. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Dr. Ruano. Gusto saludarlo. Buenos días. Gracias, doctor. Un placer, Jorge. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Dr. Santiago, mucho gusto. Santiago Ruiz. Y al Dr. Hansel Villalás también de Panamá. Bienvenidos, mucho gusto. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días. Un buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz. Me agradezco. Gracias. Ya el Dr. Plazaola creo que está conectado, si no me equivoco. Y el Dr. Félix Aguilar también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos. Ahí están. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, colega. Y en el Plazaola, de Nicaragua. Muchas gracias, Francisco. Y colegas también. Félix Aguilar de la Universidad de San Carlos. Saludos, saludos a todos. Igualmente, muchas gracias a todos. Saludos, buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Saludarles de la Universidad de Agricultura en Catacama, Honduras. Buenos días. José Reyes, mucho gusto. Encantado. Buenas tardes. Hola, buenos días, don Francisco Maricruz Corrales de la Universidad Estatal a Distancia. En este órgano, posguerados. Mucho gusto saludarla, doña Maricruz. Qué gusto verla. Usted que siempre nos acompaña con el CICEBAES, ahora también en el CIRCIP. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias, sí, por su rogación y decisión del Consejo Universitario. Aquí estoy presenta. Bienvenida. Y también, doña Ana Cristina, que entiendo, se va a quedar después. Sí, entiendo. Ya se apuntó, no sé si ya ingresó. Ya veo a doña Ana Cristina Umaña conectada. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Gracias, Ana Cristina. Aquí me quedaré después de que doña Maricruz se tenga que retirar. Un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Ana Cristina. E igualmente, para confirmarles de que a las 10 me tengo que retirar precisamente por el Consejo de Postgrado. Entonces, de ahí que muchísimas gracias, don Francisco, por permitirnos estar en esta dualidad de representación y que Ana Cristina pueda continuar con ustedes. Excelente. Muy bien. Don Todolito Guillén, buenos días. Mucho gusto saludarlo. Muy buen día a todos. ¿Cómo les va? Don Francisco, compañeros, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. También veo a don Freddy González, de la UNI, de Nicaragua, por allá. Mucho gusto, doctor. Un saludo a todos. Por aquí estamos. Participando en la reunión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, no sé. cuando el doctor Armando Eusega, nuestro presidente, decida, pues podemos... Sí, pregunto si ya tenemos quórum. Bueno, ahorita tenemos 27 personas en la sala, pero probablemente se van a incorporar más. Usted define si esperamos unos minutos. Esperemos un par de minutos, son las 9 y 5. Un par de minutos para darle tiempo. Por favor. Gracias. 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 Miren ustedes, damos inicio cuando son las 9 y 6 minutos a la reunión del CIRCIP programada para el día de hoy. A nombre del grupo que integra el CIRCIP doy la bienvenida al doctor Francisco Herrera, que es nuestro presidente del SUCA, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al doctor Carlos Carlos Álvarez, secretario general delужg Le seatedc y a todo el personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la analysis del CIRCIP. Bienvenida en este evento. Doctor Francisco Herrera. Muchísimas gracias, doctor Euceda. Un enorme placer estar con todos. Les saludo. Mi agradecimiento al señor secretario general, doctor Carlos Alvarado Cerezo, y al secretario general adjunto, el doctor Francisco Alarcón. Quiero agradecer de manera muy particular la enorme entrega y entusiasmo que siempre ellos le imprimen a las reuniones y sobre todo al funcionamiento del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Bueno, déjenme decirles que, curiosamente, en una época tan compleja como la que estamos viviendo, esta tercera reunión que tenemos de CIRCIP, y agradezco al presidente, el doctor Armando Euceda, la particular importancia que ha estado brindándole, al igual que está a tono totalmente con las autoridades permanentes del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Y en este momento de complejidad que estamos viviendo todos y que no vamos a redundar en ello porque todos los conocemos a la perfección, ha sido realmente motivo de enorme satisfacción para todos el poder haber tenido aún mayor acercamiento a pesar de las limitaciones que tenemos. Hemos sentido que las reuniones que han habido en el seno del SESUCA han sido realmente seguidas, extraordinarias, muy, muy bien concurridas, y de las cuales se están sacando extraordinarias conclusiones. Y la de hoy, sin duda, no será la excepción. En el marco del tema de posgrados hay muchísimo, de lo cual todos nosotros, como universidades de la región, tenemos la posibilidad de contribuir, la posibilidad de construir, y sobre todo que quede una secuela positiva después de esta época compleja en que estamos viviendo. Con el doctor Alvarado Cerezo hemos estado conversando mucho y su equipo, sin duda, acerca del futuro inmediato de lo que tenemos en mente para el SESUCA. Y consideramos que nosotros, en Honduras, nos corresponderá el honor de poder organizar ese bueno congreso universitario centroamericano en el próximo año 2021, y para el cual ya estamos trabajando afanosamente para poder recibirles. Esperamos tener la posibilidad de hacerlo personalmente, y de lo contrario, no será tampoco una barrera que logrará conducirnos a ningún tipo de fracaso por el hecho de tener que hacerlo por esta vía. Porque creemos que ahora, justamente con la virtualidad, hemos avanzado enormemente. Y ahora, el tema de los posgrados, sentimos nosotros que es una herramienta extraordinaria, que permitirá que todos nosotros, como universidades, podamos tener esa interacción aún más fluida. Consideramos que la posibilidad de tener esta inmediatez de comunicación que tenemos, lejos de ser un obstáculo, vendrá a fortalecer nuestro sistema de posgrado, y podremos tener una mejor integración, una mejor forma de interactuar entre nosotros, casi que de una manera rutinaria, todos nuestros posgrados se verán beneficiados por la posibilidad de tener expertos hermanos de toda la región, presentes en el aula, presentes en los trabajos, presentes en los congresos, presentes en las exposiciones de nuestros doctorantos, de nuestros maestrantes, de nuestros especialistas, que se estén formando. Creo que ahora, más que nunca, es cuando podremos nosotros tener esa interacción de hermanos y el fortalecimiento del flujo de conocimientos a nivel de la región centroamericana. Me parece que Centroamérica ha brillado desde hace mucho tiempo, y ahora le tenemos que brindar muchísimo más calor a la hoguera. Y digo esto porque estamos conformando una organización que es la más antigua del continente, y eso nos debe llamar a sentirnos, a darnos un sentido de pertenencia, pero además un sentido de orgullo. No hay ninguna otra agrupación universitaria como esta, que tenga esta trayectoria, y en aquel momento, cuando se conformó, tampoco sospecharon que duraría tanto y que se consolidaría tanto. Y eso lo aplaudimos, lo agradecemos, y se debe en gran medida al empuje que han tenido los secretarios generales, los secretarios generales adjuntos, para mantener ese espíritu unionista del nivel de educación superior vigente, vivo y de permanente contribución. Por esa razón, creo que en este momento el CIRCIP juega un rol muy determinante, y un rol muy determinante precisamente porque somos los llamados a poder construir esas futuras generaciones de especialistas, de máster y de doctores que podrán conducir la educación superior de la región en los años venideros. Que sirva esta época de oscuridad en el tema de pandemia como una luz para que podamos vernos entre nosotros con más claridad, para que podamos hacer una introspección de lo que somos capaces de hacer, de la forma en que estamos interactuando, que sentimos que es muy positiva para la región centroamericana. Así que aplaudo el hecho de que todas las universidades, las 24 universidades públicas de la región centroamericana y del Caribe, estén tan unidas, tan graníticamente concluyendo y que podamos estar, por lo tanto, interactuando de una forma cada vez más activa. Y es por eso que reitero mi agradecimiento precisamente al Secretario General y al Secretario General Adjunto, que son, siento yo, la fuerza que amalgama este espíritu para que no decaiga y que lejos de ello pueda mantenerse precisamente increciendo. Así que les abrazo a todos, les agradezco su participación y sobre todo su esfuerzo para que logremos todos los propósitos comunes que nos hemos planteado. Salud. Muchas gracias, señor presidente del SUCA, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por sus palabras. Invitamos al doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del SUCA, a que haga su intervención. Bienvenido, doctor Alvarado. Muchas gracias, muy amable. Un saludo muy especial a mi distinguido amigo, al señor presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA y rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco Herrera Alvarado. Al señor secretario general adjunto y director académico del SUCA, doctor Francisco Alarcón Alba. Al señor presidente del CICCIP y director de estudios de Podrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, amigo doctor Armando de Uceda. Un saludo especial a cada una y a cada una de las señoras y señores vicerectoras, vicerectores, directoras y directores de investigación y de Podrado, integrantes del CICCIP que nos honran hoy con su presencia. A las funcionarias y funcionarios de la Secretaría General del SUCA, es para mí, en representación de esta secretaría, un honor estar presente en esta tercera reunión virtual del Sistema Regional Centroamericano y del Caribe de Investigación y Podrado, y una oportunidad muy propicia, como decía el señor rector, de poderlos saludar fraternalmente, solidariamente. Estamos viviendo momentos muy difíciles de cambio, pero también de innovación, como lo decía muy bien el señor rector, tiempos de creatividad, de reflexión, de una mirada distinta a la realidad, que tenemos que tener una visión abierta. Tenemos que trabajar y encarar las problemáticas actuales y superarlas de una manera eficaz y con responsabilidad. Y eso exige las profundas transformaciones en todos los órdenes de nuestra actividad humana, ya lo menciono mucho, porque las relaciones entre los individuos y su entorno son muy importantes, y en ese sentido debemos de trabajar, sobre todo en esta época que estamos atravesando de pandemia, como decía el señor rector, una época oscura, pero que realmente a través de la ciencia, la academia, podemos encontrar esa luz, ese camino, como lo mencionaba él. Realmente tenemos retos inéditos y desafíos inéditos, compromisos que trae el presente siglo, sobre todo por la situación actual. Pero ayer fue el Día Internacional de la Integración, y se hablaba a nivel de la Secretaría de Integración Centroamericana, como lo decía el señor rector, que en 1948 se creó el ZUCA, y es uno de los organismos, el organismo más antiguo a nivel de integración, pero a la vez mencionaban ayer, y me agradó mucho, de que el ZUCA ha sido un organismo que realmente ha trabajado por la integración, y nosotros lo podemos ver en los sistemas. Un ejemplo es lo que estamos haciendo el día de hoy, el sistema de investigación. Ese es integración, es el compartir, reanelos, sueños, reflexiones importantes para el futuro de nuestras universidades y de nuestras sociedades, es muy importante. Tenemos que trabajar con ese compromiso, y saber que el reto, sobre todo en esta época, radica precisamente en trabajar de una manera más colaborativa, coordinada, solidaria, por un sistema equitativo de integración. Y eso es fundamental en la actual época que estamos viviendo. La calidad académica es una de las características que son inherentes a nuestras casas de estudios superiores. Debemos de asegurarla, mantenerla, luchar por desarrollar condiciones que puedan favorecer y consolidar tanto la docencia como la investigación y la extensión. Son prioridades para cumplir satisfactoriamente nuestras misiones como instituciones de educación superior con calidad y pertinencia, que es lo que esperan nuestras sociedades y nuestra población. Realmente, el conocimiento derivado de la investigación, todos lo sabemos, científica, así como la innovación y el desarrollo, ha demostrado que su papel es fundamental para el logro del bienestar de nuestras sociedades y el desarrollo de nuestros países. Ese anhelo que tenemos de desarrollo, y es a través de la ciencia, la educación, la tecnología que podemos alcanzar. La consolidación de la educación superior impone ejercer su vocación cultural y ética con más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que realmente influyan lo necesario en esos anhelos de cambio de nuestras comunidades académicas. Yo realmente felicito al sistema de integración regional de investigación empoderado porque es un sistema muy importante, donde se generan propuestas que son fundamentales. Ese trabajo que ustedes hacen, como lo mencionó, y de verdad valoro mucho las palabras del señor rector Francisco Herrera, le mencionó la importancia que tienen los sistemas, la importancia que tiene este sistema. Estamos hablando de la investigación, que es pilar fundamental de nuestras universidades para generar propuestas importantes para nuestras sociedades. Estamos hablando de podrados, donde se genera conocimiento importante para nuestra gente, que es fundamental para el futuro de nuestros países. Así que yo quiero felicitarlos por ese trabajo, ese compromiso. Doctor Ebuceda, usted tiene, ahorita que hago la presidencia, sí sé que es una persona de mucho compromiso, de responsabilidad, con visión, de mucha claridad, y estamos seguros que en este tiempo realmente vamos a avanzar todavía más de lo que se ha avanzado. Quiero agradecer la destacada participación que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su rector y todo su equipo de trabajo, ahorita que agarraron la presidencia de Mitzuca, y también, por supuesto, agradecer al doctor Francisco Alarcón, que es un pilar fundamental de lo que es la academia dentro del SUC y dentro de nuestras universidades. Él hace un trabajo muy comprometido, muy dedicado, y realmente con mucho esfuerzo, y le digo yo, y sin ningún interés más que el de dar reconocimiento y generar capacidades y poder brindar oportunidades a nuestras universidades de la región. Así que muchas gracias, doctor Francisco Alarcón, por ese esfuerzo y ese compromiso. Y a cada una, a cada uno de ustedes, yo sé que tienen lo mismo, ese compromiso, ese anhelo de servir a nuestras universidades y a nuestro país como se merece. Así que, mis felicitaciones, estamos para servirles aquí en la Secretaría General del SUCA, en toda disposición de mí y compromiso y con el anhelo de poderlos apoyar como ustedes se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Secretario General del SUCA, doctor Carlos Alvarado Cerezo. Aprovecho que está usted y el doctor Francisco Herrera presente para decirle que nosotros desde el CIRCIP nos sentimos totalmente comprometidos con las responsabilidades que el SUCA tiene en este momento de crisis mundial. Y si bien la tradición ha sido poner el telescopio para verlo universal, ahora esta pandemia nos pide que también pongamos el microscopio y miremos lo que tenemos localmente. Y tenemos mucho, particularmente en Boggrados. Este equipo que me honro por designación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en presidir, tiene gente de extremo talento que estoy seguro que en comunión de las universidades del SUCA vamos a tener una contribución sustantiva para que el reto enorme que tiene la región, que va más allá de la salud y de la economía, es un reto que toca todas las aristas de la sociedad. En ese reto enorme, el SUCA puede contar con que su sistema de estudios de epocrado va a estar presente y no nos vamos a hacer a un lado. Vamos a tratar de encontrar soluciones propias para nuestro escenario centroamericano. Muchas gracias, señor presidente Herrera, señor secretario Alvarado Cerezo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y siguiendo la agenda propuesta, no sin antes iniciar esta etapa de la reunión, en presencia de ustedes, doctor Herrera y doctor Alvarado, agradecer al staff del SUCA, al doctor Francisco Alarcón y sus colaboradores cercanos, por la facilidad que nos están brindando en todo momento cuando la solicitamos y su presencia cataliza el proceso que nos toca a nosotros conducir. El siguiente punto que tenemos es un punto de extrema importancia para nosotros y tiene que ver con el IX Congreso Universitario Centroamericano, que como lo externaron, lo externó el doctor Herrera y el doctor Alvarado, le toca a Honduras organizarlo. Y hay un compromiso muy marcado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que esto sea, como siempre ha sido el SUCA, un programa de éxito. En particular, para el sistema de estudios de hipocrados, de investigación de hipocrados, nos toca jugar un papel importante en todas las mesas que habrá, pero particularmente el programa 2 de investigación, ciencia, tecnología e innovación para la integración y el desarrollo regional es un programa que nosotros debemos verlo con la lupa adecuada. Y luego la mesa de discusión en el programa 3, que es la armonización regional y aseguramiento de la calidad de la educación superior. Estos programas obviamente ya existían, pero el golpe de timón que nos da la pandemia a nivel mundial nos hará a nosotros empobrados y en investigación a repensar cuáles van a ser los movimientos en este tablero académico en el cual estamos viviendo al cierre del 2020 y en el cual vamos a vivir con toda seguridad todo el 21 y quizá parte de años venideros. Yo voy a pedirle a don Francisco Alarcón que nos contribuya poniendo el contexto general que él ha preparado sobre el IX Congreso Universitario Centroamericano y entramos en materia. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, don Armando. Vamos a, voy a tratar de compartir la pantalla para, no sé si ustedes me confirman, si logran. Perfecto, Stan. Si logran ver la presentación. Perfectamente, perfectamente. Excelente. Muy bien. Muy buenos días a todos. Aprovecho la oportunidad para saludarlos. Siempre es un gusto vernos, aunque sea por esta pantalla o escucharnos y poder compartir como sistema. Vean, como bien ha dicho el señor presidente, el señor secretario general y también el presidente de nuestro sistema, estos son momentos de reflexión. Es decir, cuando hay cambios tan abruptos y disruptivos en nuestras prácticas educativas y de investigación, se genera un clima de reflexión sobre el futuro, de incertidumbre, pero a la vez ilusión de ver esto como una oportunidad, como un parteaguas, como una oportunidad de hacer cambios y transformaciones. Entonces, oportunidad y a la vez necesidad de hacerlos. Entonces, yo creo que enhorabuena que coincide la época con la época de nuestro noveno congreso universitario centroamericano, que es una oportunidad para organizar la reflexión y el debate sobre el futuro y sobre las transformaciones que la educación superior de América Central ha de tener y en las que hemos de comprometer todos para sacar adelante a nuestros países, sacar adelante a nuestras instituciones y poder servir con mayor efectividad cuando más se nos necesita en la región. Así que creo que es un momento histórico importante el que tengamos la oportunidad de realizar este noveno congreso universitario centroamericano. En esta presentación yo pretendo abarcar estos puntos. Primero explicar un poquito la fundamentación de este congreso, sus objetivos, la sede y la fecha en que está prevista, el tipo de participantes que se espera, las mesas de trabajo y contenidos temáticos que se están previendo, el equipo organizador de este congreso y luego un poquito sobre metodología y actividades que están previstas. Esto a manera de establecer un marco para un intercambio y una discusión que espero podamos tener en esta mañana en el marco de esta reunión virtual del CIRCIP. Bueno, en cuanto a fundamentación, bueno, el Estatuto de la Confederación Universitaria Centroamericana define al Congreso como uno de los órganos de gobierno de la confederación y lo define como el órgano, digamos, más importante de tipo deliberativo y propositivo de la confederación. Es decir, este es el órgano principal para deliberar, digamos, y reflexionar y hacer propuestas. Y le asigna la función de establecer y modificar los principios y fines de la confederación y definir las grandes áreas prioritarias de trabajo conjunto de las universidades miembros. Así que ese es el papel que tiene el Congreso, según el Estatuto de la Confederación. El Congreso Universitario Centroamericano, dice el Estatuto, está constituido por delegaciones de las universidades miembros y por el Pleno del Consejo Superior Universitario Centroamericano. O sea, el SUCA, por definición, en nuestro órgano de gobierno, el Consejo, donde están los sectores y los representantes estudiantiles, es parte integral del Congreso, pero acompañado de una serie de delegaciones de las universidades que conforman la confederación. El número y representantes y sus calidades están definidas en el reglamento correspondiente. Reglamento que ya está aprobado y vigente. Este reglamento fue aprobado en su último cambio, creo que fue en 2016, si no me equivoco. Luego vamos a ver un poquito más sobre ello. ¿Cuáles son los objetivos de este noveno Congreso? Bueno, el objetivo general es intercambiar visiones, reflexiones, debatir sobre el futuro de la educación superior centroamericana, evaluar y revisar el plan estratégico que tenemos en este momento, que es el cuarto PIRESC, ¿verdad? Cuarto Plan de Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana. Identificar nuevas áreas prioritarias, objetivos estratégicos y líneas de acción para el trabajo conjunto de las universidades públicas de la región en los próximos años, en función de los desafíos que la sociedad y los procesos de la integración regional centroamericana nos plantean a la confederación y a las universidades. Ese es el propósito general, digamos, de este noveno Congreso. Hay algunos objetivos específicos, ya se mencionó, es un poco desglosar el asunto, reflexionar sobre los desafíos de la educación superior pública para su innovación y su fortalecimiento, evaluar el avance logrado en el plan estratégico, ver qué tanto hemos avanzado, en qué cosas ya no vamos a avanzar, porque hay problemas, porque tal vez no es conveniente o ya hay que eliminarlas del plan, en qué cosas hemos avanzado de manera significativa y por lo tanto ya cumplimos lo que el plan preveía, y las cosas que aún nos hacen falta y que es necesario mantener en el plan, y cosas nuevas que hay que incorporar al plan estratégico. Hacer una evaluación integral y una modificación o una revisión o una actualización del plan estratégico. Ese es el segundo objetivo. Y luego, pues, bueno, es eso mismo, va a aportar elementos y lineamientos para actualizar el plan estratégico. La sede y la fecha. Bueno, el Congreso, según el Estatuto del ZUCA, se reúne como mínimo cada cinco años y es convocado por el ZUCA. O sea, el ZUCA es el órgano que convoca al Congreso. El último Congreso, ustedes recordarán, se realizó en mayo del 2016 en la ciudad de Panamá. Por lo tanto, pues, mayo de 2021 se cumplen cinco años. Entonces, se espera, de acuerdo al Estatuto, que, pues, en mayo, junio, julio, en esos meses del año 2021, se pueda realizar el siguiente Congreso, que sería, en este caso, el noveno Congreso. El noveno Congreso tendrá como sede, es una decisión que ya tomó el ZUCA varias reuniones atrás, el año pasado, si no me equivoco. El noveno Congreso tendrá como sede la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su plenaria final se realizará. Esa es una propuesta que tiene todavía que aprobar formalmente el ZUCA. O sea, no me lo tomen así tan literal, ¿verdad? Pero la propuesta es de que se realice en junio del 2021. Esa plenaria final del noveno Congreso Universitario Centroamericano. Los participantes. Bueno, ya mencionamos lo que dice el Estatuto del ZUCA. Y el Estatuto dice de que eso de los participantes se reglamenta en el reglamento del Congreso. Entonces, revisando el reglamento, ahí hay una transcripción literal de lo que dice el reglamento. El reglamento dice de que existen dos tipos de participantes en el Congreso, o de miembros del Congreso. Los miembros plenos y los miembros no plenos. Y en relación a los miembros plenos, nos dice de que son los, lo que ya dice el Estatuto, que son los miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano, es decir, los rectores y representantes estudiantiles que lo conforman. Los ejecutivos del ZUCA en cada universidad. Los representantes de cada universidad, miembro ante los sistemas de la confederación, es decir, los aquí presentes en esta reunión virtual, que somos miembros de uno de esos sistemas, el CIRCIP. De hecho, somos miembros también del Congreso. Luego, los designados por el rector o el órgano competente, bueno, pues, digamos, ser miembro de este sistema, por ejemplo, viene dado con el cargo, ¿verdad? Si alguien es vicerector de investigación o director general de investigación, o si es director de posgrado o vicerector de posgrado, pues, obviamente son, por naturaleza, miembros de este sistema. Y luego, representantes estudiantiles, acreditados por cada federación de estudiantes, es decir, que son miembros también del Congreso, y gozarán de plenos derechos dentro del Congreso, es decir, ellos tienen derecho a voz y a voto dentro del Congreso. El nombramiento de los delegados está acondicionado, dice, a su presencia y activa participación en las actividades del Congreso, o bien haber sido seleccionado su ponencia al Congreso. Entonces, es muy importante que tengamos una participación activa dentro del Congreso. Activa significa presentar ponencias, participar en las discusiones, en las mesas de trabajo, hacer propuestas, en fin. Pero estos son los miembros plenos del Congreso. Y los miembros no plenos, pues, son aquellos profesores, estudiantes, universitarios e invitados que presenten propuestas, que presenten, que hayan sido aceptadas sus ponencias, que presenten reflexiones y propuestas, y que sus universidades los apoyen para ir a presentarlas al Congreso. Entonces, estos son miembros no plenos, es decir, estos miembros no tienen voz y voto para las decisiones del Congreso, pero sí tienen voz dentro del Congreso. Esos son los miembros no plenos. Entonces, en síntesis, en las actividades pre-Congreso, porque hay actividades que se realizarán previas a la asamblea final del Congreso, participarán autoridades, profesores, estudiantes y funcionarios de todas las universidades miembros del SUCA. O sea, las actividades pre-Congreso están abiertas a toda la comunidad universitaria de la región. En el Congreso participarán, es decir, en la asamblea plenaria final del Congreso, participarán los rectores, los representantes estudiantiles ante el SUCA, los delegados de las federaciones estudiantiles, los miembros de los sistemas del SUCA y los ejecutivos enlace e invitados especiales. Estos son los que esperamos que estén presentes, ya sea de manera presencial, físicamente, en la UNA, o conectados, en fin, según como finalmente sea la modalidad de su participación. Luego también participarán en el Congreso los profesores, funcionarios, autoridades y estudiantes que tengan ponencias que por su pertinencia y calidad hayan sido seleccionadas y que sean apoyados financieramente por su universidad para participar, ya sea de manera física, presencial o virtual. Es decir, esos son los no plenos, ¿verdad? Pero que también tendrán participación activa dentro de las reflexiones y los debates del Congreso. Esos son los participantes que se espera que haya en el Congreso. ¿Cuál es el equipo organizador del Congreso? Bueno, según el estatuto y según el reglamento del mismo Congreso, hay una comisión organizadora, una comisión organizadora formada por el rector de la universidad, sede del Congreso, por los rectores de las universidades del país, sede del Congreso, es decir, en este caso, pues, son las universidades de Honduras, por dos representantes estudiantiles que la FEUCA, la Federación de Estudiantes Universitarios Centroamericanos tendrá que designar, por el presidente del SUCA. En este caso hay una coincidencia entre el presidente del SUCA y el rector de la universidad, sede, entonces es la misma persona, pero podría no ser el caso, y según el reglamento podría ser la sede del Congreso de un país y la presidencia estar en otro, y el secretario general del SUCA. Estas personas conforman la comisión organizadora, es la comisión que toma las decisiones, que conduce y ejecuta, digamos, el Congreso, y preside el Congreso durante su reunión física. Luego hay una comisión académica que acompaña este proceso y que apoya a la comisión organizadora. Esta comisión académica está formada por el secretario general adjunto del SUCA, el ejecutivo enlace del SUCA de la universidad sede, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y los coordinadores o presidentes o representantes de los siete sistemas que hoy conforman la confederación. Es decir, tendríamos nueve personas formando esta comisión académica. En este caso, estaría el CIRCIP representado por el doctor Armando Euseda en esa comisión académica. Y luego tendremos las comisiones de logística, es decir, las comisiones que se organizen en Honduras, o ya están organizadas según tenemos entendido, ya están en funcionamiento. Es decir, con funcionarios de las universidades sede, que se encargan del protocolo, todo el apoyo, la organización, la comunicación, la parte informática, el hospedaje, alimentación, toda la organización logística que implica una reunión de estas características. Este es el comité organizador. Ahora, ¿cuáles son las mesas de trabajo y los contenidos temáticos esperados? Bueno, las mesas temáticas, las mesas de trabajo que van a reunirse en paralelo dentro del Congreso, al menos así se hizo o se ha hecho en los congresos anteriores, reflejan los programas en que está estructurado el plan estratégico. Ustedes saben que nuestro plan estratégico tiene siete programas, entonces tendremos siete mesas, siete mesas de reflexión, de debate y de propuesta. Estas mesas de discusión, la primera es el programa uno, Políticas, Gestión y Transformación Universitaria, que se llama nuestro primer programa del plan estratégico. En el Congreso pasado, no necesariamente tiene que ser igual en todos los congresos, pero en el Congreso pasado, esta mesa estaba nutrida por muchas personas, muchos participantes, pero especialmente los rectores de nuestras universidades, que podían estar en cualquier mesa, por supuesto, ¿verdad? Pero muchos de estos rectores decidieron concentrarse en esta mesa número uno. La propuesta que viene de la Secretaría es que esta mesa tenga tres ejes de reflexión. Por un lado, la situación de los países centroamericanos, tras la pandemia del COVID-19, por supuesto, escenarios de futuro para la sociedad centroamericana, para nuestros países, y contribución que las universidades pueden hacer o deberíamos hacer para su recuperación, para su desarrollo como países. Es un poco una reflexión más macro y más de ver hacia el futuro y ver hacia adelante y ver el rol de las universidades dentro de esa construcción de esos escenarios posibles de futuro para la región. El otro eje es la transformación universitaria, Es decir, para contribuir mejor al desarrollo humano sostenible de los habitantes de la región y la innovación estratégica de los productos, servicios, procesos en las instituciones de educación superior pública de la región. Es decir, pensar un poco, mirar a nivel macro el sistema de educación superior o los sistemas de educación superior de la región y qué transformaciones se han de impulsar y promover. Y finalmente, bueno, innovaciones en la confederación, o sea, en la estructura organizativa de la misma organización universitaria regional. La mesa 2, que como bien decía el doctor Armando Eucera, es una de las dos mesas que como sistema CIRCIP de alguna manera nos atañe directamente y yo diría tenemos bajo nuestra responsabilidad conducir y organizar y por lo menos en el Congreso pasado, ustedes recordarán, los que estuvieron presentes, casi todo el CIRCIP estuvo presente en la mesa 2 y algunos en la mesa 3, pero la mayoría estuvieron en la mesa 2. Entonces, esta mesa 2 es muy importante para nosotros, al igual que la 3. La mesa 2, el tema es investigación, ciencia, tecnología e innovación para la integración y el desarrollo regional. Exactamente lo que nos compete como CIRCIP. Y para eso, la Secretaría está proponiendo al menos cuatro ejes de reflexión. La idea es que se haga una convocatoria, cuando el SUCA publique la convocatoria, el SUCA me refiero a los señores rectores y representantes estudiantiles, publiquen la convocatoria. La idea es que convocar a los académicos, estudiantes y a toda la comunidad universitaria a presentar ponencias. ¿A qué nos referimos con una ponencia? Una ponencia tiene dos componentes, reflexión y análisis, y por el otro lado, propuesta. Entonces, se va a convocar a que se presenten reflexiones y propuestas en estos cuatro ejes temáticos para esta mesa. El primero sería la agenda regional de investigación. A ver, el intercambio y las palabras. ¿Dónde puedo? Ya les dedico. Perdón, yo creo que alguien se le abrió su micrófono. Bueno, ahora ustedes saben que es el momento de reflexionar para ver si esa agenda regional que se había definido, esta agenda regional en su origen venía del Congreso de 2011, que se realizó en León, Nicaragua, y luego fue ratificada por el Congreso que se realizó en Panamá en el 2016. Habría que mirarse en el 2021 los ejes temáticos que tenemos en la agenda regional de investigación siguen siendo los vigentes, o si no, nos está haciendo falta algunos ejes temáticos. Por ejemplo, el otro día conversando con el doctor Armando Eucera y con el doctor Leonel Plazaola, veíamos que hay un tema que está muy ausente en el tema de la agenda de prioridades de investigación en Centroamérica, que es el tema de la ciencia de datos, de lo que es tecnología de información, comunicación, informática, inteligencia artificial, automatización. Toda esa parte está fuera de nuestra agenda regional. Es lógico si esto viene de poco del 2011, pero entonces la idea es revisar la agenda regional, o sea, el intercambio y la colaboración científica y las nuevas prioridades y estrategias y mecanismos para ello. Yo quisiera, perdón que me detenga aquí un par de minutos más, pero ahora que se hizo esta convocatoria a la presentación de propuestas, de proyectos, de redes, de organización de redes y colaboración e intercambio científico, que se hizo de manera conjunta entre el SICA y el SUCA, realmente es impresionante. Es impresionante ver el interés que hay en la comunidad de investigadores de América Central por trabajar juntos, por colaborar, por intercambiar. Ustedes saben, recibimos 134 propuestas de proyectos. Más de 900 investigadores de nuestra región se tomaron el trabajo de comunicarse con pares de otros países de la región, ponerse de acuerdo en ideas concretas sobre proyectos de investigación o de colaboración o de intercambio científico y hacer, montar una propuesta, que eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, y hacerlo a distancia entre países en este marco de la pandemia es más difícil. Sin embargo, más de 900 investigadores de la región hicieron el esfuerzo y el número de ideas, la riqueza de ideas y de propuestas que viene es enorme. Y algunas de ellas van más allá de la agenda regional actual. Entonces, la idea es que hay un gran interés, hay una gran disposición de los investigadores centroamericanos por trabajar con sus homólogos, trabajar con sus pares de la región, intercambiar y hacer colaboración científica. Entonces, ese es un eje temático muy importante que hay que atender en este congreso. Revisemos la agenda regional, revisemos las prioridades, las estrategias y los mecanismos de colaboración. Y hay muchos mecanismos que se han sugerido en estos 134 proyectos. El otro eje temático es el tema del financiamiento de la investigación, la ciencia y la tecnología. Ustedes saben que el financiamiento en general, aunque varía de un país a otro, y hay países que, digamos, invierten más y hacen un esfuerzo mayor de inversión, pero en general, Centroamérica, nuestra región, hace una inversión muy, muy baja en proporción a nuestro Producto Interno Bruto, en proporción a nuestra población. Y es necesario hacer intercambio de información, experiencias y estrategias, y hacer lobby conjunto, y buscar estrategias y mecanismos para la gestión de recursos. Quiero mencionar que, por ejemplo, la cantidad de recursos disponibles, por ejemplo, para la manera de ejemplo, en esta convocatoria que se cerró recientemente entre el SICA y el ZUCA, con apoyo de la cooperación canadiense, los recursos disponibles para esta convocatoria son muy pequeños, en proporción al gran interés y a la gran disposición de los investigadores por participar. Ya el doctor Alvarado, el doctor Carlos Alvarado, ha iniciado algunas gestiones para lograr un incremento de esos recursos por parte de la misma cooperación canadiense, y ha tenido éxito en esa gestión. Y entiendo que también lo está haciendo con el conjunto y con el apoyo de la Secretaría del SICA para que otras fuentes se unan a ese financiamiento. Una de ellas es la Unión Europea, probablemente. Pero no cabe duda de que hay que hacer lobby. Y este es un tema estratégico para poder financiar esa agenda regional de investigación científica. El otro eje es la estructura organizacional y la gestión institucional para la investigación, intercambio de experiencias y buenas prácticas y la colaboración, los mecanismos que podemos utilizar. Les digo que con esta convocatoria, esos 134 proyectos presentan una cantidad de ideas nuevas de cómo se puede colaborar y hacer colaboración. Bueno, doctor Alarcón, está muy interesante la exposición. Ya llevamos 25 minutos en su exposición. Lo invito a que resuma la parte que resta para avanzar. Gracias. Cómo no. Perdón. Perdón por extenderme más de la cuenta. Vamos a hacerlo muy rápido, entonces. Luego, los resultados de la investigación, el tema de ciencia abierta, repositorios institucionales, bibliometría, revistas científicas, propiedad intelectual, transferencia a la sociedad de resultados de investigación, etcétera. Estos serían los cuatro ejes temáticos en los que esperaríamos que las universidades y los universitarios presenten reflexiones y propuestas para esta mesa. La otra mesa que es relevante también para, sobre todo, para los sistemas de estudios de posgrado en este caso, quizás la primera es relevante para ambos, posgrados e investigación. Esta mesa es más relevante aún para el tema de los posgrados. La capacidad de, bueno, la mesa del programa 3 es la armonización regional y el aseguramiento de la calidad en la educación superior. El primer eje temático es la capacidad de hacer prospectiva y de interactuar estratégicamente con el entorno. Es decir, el desafío de gestionar el currículum universitario mediante un mejor diálogo y colaboración con la sociedad y con el mundo del trabajo. Este es un tema que, digamos, es una debilidad de muchas universidades de la región y que es necesario reflexionar y tener propuestas de colaboración y de trabajo en este campo. El otro es el tema de la innovación de la gestión académica institucional. El desafío de la transformación digital universitaria, por ejemplo, y la apertura e innovación de los sistemas de educación superior. Es decir, cómo podemos, cuando hablo de apertura, hablamos de apertura, nos referimos un poco a cómo hacemos para integrar las oportunidades de aprendizaje que se pueden obtener fuera de las aulas universitarias con aquellas que se realizan de manera formal e institucionalizada en la educación superior. Es decir, cómo integrar eso a través de sistemas más abiertos a los que tenemos actualmente. El otro eje es la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento de la calidad. El desafío de enfocarse en el logro de las competencias claves del siglo XXI, el desarrollo y uso de enfoques y métodos y estrategias educativas innovadoras articulados a una renovada gestión y acreditación de calidad y al mejoramiento continuo. Aquí hay mucho diálogo que hacer con la ACAP, por ejemplo, en relación al tema de evaluación y acreditación de calidad con una perspectiva nueva de innovación educativa. Un aseguramiento de calidad que nos ayude a innovar la calidad de la educación. Luego, el eje de la armonización académica regional, es decir, un poco lo que mencionaba el doctor Euseda en relación a cómo hacemos para colaborar más entre programas de posgrado, por ejemplo, la posibilidad de aulas espejo, de poder compartir profesores, de utilizar mejor estas tecnologías de información y comunicación para la docencia universitaria, es decir, armonización académica regional sería el último de los ejes. Luego, tenemos la mesa del programa cuatro, ahí todavía no hay ninguna propuesta sobre ejes temáticos específicos, pero es la de vida estudiantil, equidad e inclusión, que es un tema muy importante, esperamos que muy pronto, digamos, vengan de parte del sistema de vida estudiantil las propuestas de cómo van a organizar esa discusión. Luego, está la mesa del programa cinco, que tiene que ver con la internacionalización y la regionalización de la educación superior, es decir, se proponen tres ejes temáticos, el de la regionalización e internacionalización de la educación superior centroamericana, es decir, cómo implementar la política que aprobó el SUCA de internacionalización, la internacionalización del currículum y estrategias de internacionalización desde casa, que es otro de los puntos donde se espera la reflexión y el debate y la gestión de la cooperación regional e internacional universitaria, es decir, cómo mejoramos nuestra capacidad de gestión de la cooperación. Luego, está la mesa del programa seis, que es la integración de las funciones sustantivas de la universidad, la sociedad y el Estado y la mesa de discusión del programa siete, que es la información, comunicación y divulgación universitaria. Esas son las mesas y los ejes temáticos previstos hasta ahora. La metodología y actividades, y con eso terminamos, bueno, como se ha dicho, la idea es que tengamos actividades de reflexión pre-congreso, es decir, la idea es que en cada una de las universidades podamos organizar actividades, ya sea físicas o virtuales de reflexión, debate y propuesta para ir preparando un clima de reflexión y propuesta en la comunidad universitaria. Eso implica hacer actividades de tipo pre-congreso y también en el sistema, en el CIRCIP, es decir, ojalá los primeros meses del año próximo, antes de la plenaria final, pudiéramos ejecutar y realizar varias actividades como sistema de reflexión para incentivar y crear el clima necesario para la preparación de propuestas dentro de la comunidad universitaria. Es decir, hay una serie de actividades que se espera que como sistema podamos realizar y, bueno, yo, para no abusar más del tiempo, ya me limito a cerrar con estas dos ideas. Yo sugeriría que decidamos de ya que la primera reunión formal del año 2021 que podamos realizar de manera física, presencial o semi-presencial, según como sea el caso, dependiendo de cómo evoluciona esta emergencia sanitaria, la decidamos para realizarse en la misma semana que sea la fecha en que se realice la plenaria final del Congreso en Tegucigalpa. Es decir, de manera que estemos todos presentes, ojalá, físicamente, en el Congreso, en la Asamblea en Tegucigalpa, en la Universidad Autónoma de Honduras y que en junio, entonces, del 2021, tengamos nuestra primera reunión del año presencial o semi-presencial. Y luego que reflexionemos sobre qué mecanismo vamos a emplear para evaluar el avance de los programas 2 y 3, tanto en las universidades como en el sistema. Entonces, con el doctor Replazaola conversábamos el otro día la posibilidad de hacer una encuesta, una encuesta que podamos pasarla en las universidades, pero también podamos completarla a todos los miembros del sistema para evaluar cuáles son los avances y cuáles son los cambios que de acuerdo a las personas impuestadas haya que hacer. Entonces, esas son acciones concretas que quisiera sugerir y con eso me despido. Muchas gracias y disculpen por la extensión. Muchísimas gracias, doctor Alarcón. Pregunto al Pleno si hay alguna pregunta de seguimiento. No es la única vez que vamos a tratar el tema, ¿verdad? Pero pregunto si tienen alguna pregunta de seguimiento en este momento con relación a la exposición. Presidente, usted. Sí, señor. Solamente una breve intervención para agradecer al doctor Francisco Alarcón y en efecto garantizarle que como él ya lo manifestó las comisiones están conformadas muy, muy entusiasmadas trabajando desde ya hace un par de semanas esperando interactuar aún más con la Secretaría General, la Secretaría Adjunta y los demás subsistemas y sin duda haremos lo propio y nuestro máximo esfuerzo para que ese noveno congreso sea exitoso y que todos lo podamos disfrutar al máximo. Así que esperamos que termine siendo un cónclave académico de altura que sin duda alguna con el apoyo que ellos ya nos están brindando va a garantizar el éxito. Solamente mi agradecimiento para el Secretario General y el Secretario General Adjunta. Muchas gracias señor Rector yo también quiero agradecerles a ustedes esa la manera como ustedes han estado trabajando y organizándose y con ese criterio tan amplio que han trabajado es muy importante muchas gracias señor Rector y su equipo de trabajo. Sí muchísimas gracias doctor Alvarado muchísimas gracias doctor Herrera pregunto al pleno si tienen alguna consulta de seguimiento en este momento sobre las ideas que como punto de partida para la reflexión nos ha puesto en el tapete el doctor Francisco Alarcón si alguien tiene como es un grupo muy grande siéntese en libertad de de tomar la palabra en este momento no miro nadie con la mano levantada puedo tomar la palabra adelante profesor de la Universidad de Panamá quisiera preguntarle al doctor Alarcón cuando sería conveniente reunirse si ya estamos en disposición para realizar entonces algún tipo de actividad señor presidente no sé si puedo contestarla adelante doctor Alarcón sí en realidad yo creo que en el momento en el que se publique la convocatoria es el momento en el que deberíamos de empezar a promover actividades precongreso en las universidades y esa convocatoria se va a publicar en el momento que el Consejo Superior Universitario Centroamericano apruebe esa convocatoria entonces no sé cuándo es que el SUCA lo va a hacer pero muy probablemente va a ser ahora en el mes de noviembre eso es algo que tal vez el señor presidente y el señor secretario general que están aquí presentes nos puedan aclarar pero en el momento en el que el SUCA aprueba y publica la convocatoria es el momento de arrancar con todas las actividades que podamos organizar en nuestras universidades y yo espero que esta convocatoria se publique en este año muy pronto probablemente dentro de un mes o un poquito más cuando el Congreso el Consejo del SUCA lo apruebe muy bien muchísimas gracias ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? sí quisiera ver si me permite la palabra adelante maestra Ana Cristina muchas gracias doctor don Nacisco muchísimas gracias por la presentación y consultarle si en algún momento esta presentación de referencia vamos a recibirla porque me parece que tiene mucha información muy valiosa que podemos ir ya manejando en nuestras universidades sí esa es una buena consulta normalmente el SUCA pone a disposición nuestra estas presentaciones que tienen en este caso muchísima información orientadora así que don Francisco sí claro como usted dice señor presidente efectivamente esta presentación es parte integral del acta de esta sesión que estamos teniendo ahorita y va a ser un anexo y será enviado a ustedes con la minuta o con el acta de la reunión está preparando mi colega Julio Luna que está conectado aquí con nosotros tomando nota él va a enviarnos una minuta y la van a recibir todos pero quisiera hacer la salvedad de que esta es una presentación que sirve como orientación y referencia pero no es la convocatoria oficial del SUCA al congreso porque eso puede tener algunos cambios ¿verdad? el SUCA es el órgano de gobierno de nuestra confederación y es el que formalmente va a aprobar la convocatoria entonces si hubiese alguna información que está en esta presentación pero es modificada por lo que el SUCA aprueba y finalmente hay que hay que tomar como referencia lo que el SUCA publique entonces con esa salvedad esto estará formando los anexos del acta muchísimas gracias ¿alguien más tiene alguna consulta compañeros? puede tomar la palabra porque son 46 personas y no miro a nadie levantando la mano la presentación ha sido muy clara pregunto nuevamente ¿alguien quiere hacer alguna consulta? buenos días ¿me escuchan? Orlando adelante buenos días a todos les habla Orlando de Panamá Dirección de Investigación Universidad Tecnológica de Panamá me llama mucho la atención lo de las fechas el doctor Alarcón ha indicado que estamos a la espera de que el SUCA como órgano principal apruebe la convocatoria yo entiendo que la convocatoria parece importante congreso internacional se me preocupa que si esto llega a salir de noviembre o diciembre y entiendo que el congreso se espera que sea en junio entonces siento que es un periodo sumamente corto para que se haga la divulgación y se desarrolle todo la gestión de congreso con las ponencias con toda la selección generar viáticos de viajes permisos de las universidades eso es bastante bastante lento somos universidades públicas no sé cómo funcionarán en las demás universidades pero aquí en Panamá para poder gestionar un pasaje para viajar en caso de que sea presencial si es virtual pues no va a haber tanto problema o si se trata de esa presencial para gestionar un pasaje eso es todo un proceso donde se involucra desde la dirección donde es esa persona rectoría y luego fuera de la universidad con el Estado entonces me parece que el tiempo es muy corto no sé si ustedes en su experiencia consideran que está bien o si no han empezado aún el tema gracias muchas gracias profesor Orlando hemos tomado nota y vamos a hacerla llegar al doctor Herrera y su equipo ¿algo otra consulta? compañeros ¿algo otra consulta? ¿alguna otra consulta? bien yo tengo una reflexión de seguimiento Jansel perdón adelante no sin problema no no voy a hacer ninguna intervención muy bien gracias yo tengo una reflexión preliminar que compartir es que yo vi toda la el plan estratégico he visto la idea del plan estratégico las ideas de Panamá y yo siempre me hago algunas preguntas yo mismo en el caso del sistema de investigación y de Pugrados habrá que preguntarse qué tan pertinente fue qué tan pegado a la realidad qué tan clara fue la la visión en ese momento en Panamá para hacer una proyección viable y ahora es cuando podemos decir si esos cinco años hicimos ese fue un norte correcto porque no sería bueno que quedara como una propuesta lírica en esta ocasión en que la región está sumergida y el mundo entero pero particularmente en esta región en un problema de dimensión planetaria entonces podría ser que nos toque a nosotros desde Pugrados tomar el liderazgo no sólo en estos temas dos y tres pero de ver cómo investigación ciencia tecnología innovación para la integración y el desarrollo regional la aterricemos en la problemática que tiene la región en este momento que va a ser una problemática que nos va a llegar nos va a robar los cinco años que vienen como mínimo en una crisis financiera en una crisis económica una crisis de salud una crisis educativa etcétera entonces este congreso no puede hacerse sin pensar que estamos navegando como el Titanic en las aulas en las perdón en las aguas del Atlántico Norte y nosotros no debemos de ser los músicos que van en el Titanic tocando una melodía bonita si el barco se ve estrellar entonces no quiero ser fatalista pero tenemos en investigación y en posgrados que darnos cuenta que esa realidad está ahí y que nos va a golpear porque todas las universidades estatales dependemos en gran medida del financiamiento estatal y ahorita ya lo estamos viviendo entonces es probable que tengamos que repensar esos programas para sumergirnos en esa realidad tanto en la mesa 2 como en la mesa 3 donde la armonización regional a veces tenemos más armonización con universidades de fuera de la región que con universidades dentro de la región y de repente tenemos que revisar nosotros con mayor profundidad si esta pandemia no nos sacudió lo suficiente para darnos cuenta que no puede ser que un programa en una universidad miembro del SUCA nos salga más caro que un programa extrarregional participar en un programa extrarregional esas cosas creo que viene el momento de ponerlas en el tintero y tratar de entenderlas no ignorar que hay una crisis para que reconceptualicemos la participación en las mesas va a salir lo de la pandemia con seguridad tenemos que cuidar que no nos trague el discurso de la pandemia pero que tenemos que darnos cuenta que está allí y que el barco en el que vamos navegando está en las aulas de la está en el Atlántico del Norte y hay probabilidades de que se estrelle solamente como reflexión no tengo una solución creo que bilateralmente muchas ideas de la pedagogía que están surgiendo tenemos que compartirlas también no estábamos preparados estábamos todavía casados con el discurso local con el que crecimos nos educamos todos y individualmente todos teníamos e individualmente teníamos variantes algunos hacían uso de tecnología otros menos de repente quedamos todos en un escenario imprevisto y todavía estamos ahí dando vueltas pocados repito en la mayoría de los países probablemente tiene el problema de que la más estudiantil universitaria de San Carlos de Tegucigalpa en Honduras en El Salvador etcétera en pregrado es enorme y se consume Carlos Alvarado fue rector y lo sabe les consume el tiempo y los recursos salir adelante con esa inercia enorme que tiene la masa de pregrado entonces tenemos que ver nosotros cómo inteligentemente colaboramos la idea de los espejos y otras ideas y las hacemos aterrizar y que lleguen a los estudiantes lo más pronto posible eso es mi reflexión por lo demás veo que hay para debate disculpe si señor solo breve en primer lugar muy importante las reflexiones que usted está haciendo yo creo que esa es la manera que debemos enfocar la situación de reflexionar de ser propositivos creativos como lo decía yo anteriormente y sobre todo les decía yo el reto nuestro es trabajar de una manera más colaborativa solidaria de integración eso es clave ahorita en esos momentos como usted lo mencionaba y es donde podemos fortalecer el trabajo de nuestras universidades hay unas universidades que tienen fortalezas en un sentido y debilidades en otro y así igual otras en otro sentido entonces todo ello al integrarnos definitivamente es la parte importante para sacar adelante a nuestras universidades a nuestra sociedad y yo solo para terminar quiero confirmarles la sesión del consejo superior universitario centroamericano va a ser el 5 y 6 de noviembre jueves y viernes ya nos pusimos de acuerdo con el señor rector el doctor Francisco Herrera y en esa sesión se va a convocar para el congreso para que el congreso se realice en junio del año 2021 entonces ya hablamos ahorita con el señor rector y está confirmada las fechas en ese sentido muchas gracias señor secretario muchísimas gracias y el espíritu de mi reflexión no es un cuestionamiento en el aire es poner un pie en la realidad que estamos viviendo y ver cómo salimos a flote entre todos ¿verdad? de esta gran demanda que se nos pone especialmente al sistema de estudios de hipocrado y de investigación porque estamos si quieren en la cúspide de la producción científico universitaria y del país y de la región bien alguna reflexión adicional o pasamos al siguiente punto ustedes mandan compañeros profesor Ruano pide la palabra bueno adelante Ruano bueno muchísimas gracias pues en principio por agradecer la invitación y por estar aquí muchísimas gracias coincido en que con el doctor Euceda de que tenemos que situarnos en nuestro contexto una preocupación que yo veo en este caso de la Universidad de San Carlos que hemos avanzado de una forma yo creo espontánea a traer 43 podrados de universidades extranjeras totalmente online para doble titulación lo cual consiste en que es la universidad extranjera la que ejecuta ese programa de podrado estamos hablando de nueve doctorados y el resto son maestrías y yo lo que estoy viendo es que no solo nos están dando una beca por programa que se ejecuta sino que también los precios son considerablemente menos que los que generalmente tenemos nosotros en la oferta de podrados entonces la pregunta mía es si esto va a continuar en esta ola continúa de universidades extranjeras ofreciendo este tipo de podrados inclusive en temáticas que nosotros no tenemos qué vamos a hacer nosotros o sea pero nosotros como universidad nacional pero qué vamos a hacer nosotros como región o sea a qué nos enfrentamos ante un mundo globalizado y un mundo interrelacionado y prácticamente en otra dimensión entonces si es conveniente a nosotros que si hablemos en un congreso no digo que sea el único tema pero debería reflexionarse sobre ese destino juntos muchas gracias excelente doctor comparto su su reflexión alguien más si yo quisiera intervenir nuevamente adelante Hansel si este en cierta manera usted me ha incrementado algunas preocupaciones y posiblemente lo mismo que dijo el doctor Aguilar el problema para poder tener en cierta manera el presupuesto para poder ejecutar pudiera darte antes de que se hunda el Titanic algún cambio que pudiera significar alguna reacción en la cual se daría este congreso en octubre del 2021 o en junio del 2022 puedo plantear esa situación adelante sí bueno afortunadamente aquí está el presidente del SUCA y el secretario general es una consulta más que la pueden abordar con mayor propiedad de ellos bueno en primer lugar la decisión de la fecha del congreso es del consejo superior universitario y que les explicaba que la reunión ya está para el 5 y 6 de noviembre y ahí se conocerá la convocatoria para el congreso según la normativa del SUCA el congreso debe realizarse ya lo explicó el doctor Alarcón cada 5 años el último fue en el 2016 entonces según la normativa vigente del SUCA tendría que ser en lo máximo en el 2021 entonces habría decisión ya del consejo superior universitario pero considero que como hemos estado platicando en algunos sistemas y ya están trabajando en pre-congresos inclusive en algunos sistemas entonces yo considero que sí podría generarse para poderse realizar en junio pero como les digo esa es una decisión que no es la secretaría sino que es propia del consejo superior universitario a definir el 5 y 6 de noviembre yo personalmente creo compañeros que al toro por los cuernos el SUCA necesita reunirse de urgencia en ese congreso y necesita por tarde hacerlo en la fecha que están mencionando yo creo que tenemos que prepararnos tenemos casi 8 meses para preparar respuestas pero y vuelvo a insistir uno de los temas que nos va a tocar defender en ese congreso es el financiamiento de la educación pública porque las universidades dependemos del SUCA dependemos de que el estado tenga los recursos necesarios y en esta crisis la región entera he platicado con varios de ustedes ha sentido que el financiamiento viene goteado entonces el congreso es un buen escenario y entre más rápido lo hagamos para que a la región a la clase política le hagamos ver que el financiamiento de la educación superior es fundamental entonces por un lado por otro lado los investigadores de la región están respondiendo pero si no hay financiamiento no vamos para ningún lado entonces el congreso requiere que la voz autorizada de la academia al más alto nivel se exprese entonces yo diría si obviamente que eso depende obviamente que depende de la reunión que el SUCA tenga pero mi opinión como profesor universitario de cuatro décadas es que el SUCA tiene en su congreso una herramienta que debe usarla en este momento para estabilizar económicamente el financiamiento de la universidad pública en la región no sé está el presidente Herrera acá y está el secretario general del SUCA esos son temas de lo que decía Larcón de la mesa número uno en la cual se va a discutir políticas pero el financiamiento va a ser fundamental creo que entre más rápido se haga y lo más rápido que puede hacer en junio para darnos tiempo verdad si de mí si a mí me pidiera mi opinión yo diría que el consejo esto no se puede retardar verdad es una situación muy difícil la que está viviendo la región pero para eso es esta reunión para que reflexionemos nos ha orientado mucho la reflexión que el resumen que nos presentó el doctor Larcón y nos ha ayudado muchísimo que don carlos alvarado ser eso secretario general del suca y don francisco herrera presidente del suca estén con nosotros no es una reunión decorativa nos honran con su presencia pero además nos ayudan con el termómetro de gobernabilidad de la educación superior de la región ellos ya pueden decir cómo opina el sistema de educación superior en esta problemática en cuanto a posgrados e investigación se refiere un tema que da para mucho no sé si algún compañero más quiera hacer alguna consulta aportar algo la reflexión perdón del doctor ruano me ha quedado resonando ese tema tenemos que enfrentarlo el el de la llegada de la universidad virtual a la región si doctor Herrera perdón estoy casi 100% de acuerdo con usted solo tengo una muy leve discrepancia pero estoy completamente de acuerdo con la premura que debemos tener esa reunión y tener esa presencia regional para dar un impacto un puñetazo sobre la mesa en relación a la atención que demandan las universidades públicas de la región y de la atención que los estados tienen que dar a la educación pública de la región eso es incuestionable y por esa razón coincido que las fechas realmente son impostergables y en lo único que discrepo doctor Eused y con todo respeto es que en realidad yo no le miro a usted cuatro décadas perdóneme la veo un poquito más allá de esas cuatro décadas cuatro décadas de ser profesor me alegra ese entusiasmo pero por favor ¿verdad? ¿cuántas décadas de ser profesor? me permite la palabra doctor Euseda adelante don Roger muchísimas gracias Roger Sánchez desde la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá un saludo de parte de la señora rectora Estelvina de Bonagas nosotros realmente nos unimos a estas inquietudes de ustedes y compartimos el hecho de que la universidad y en particular la investigación y el poblado tienen que estar al servicio de nuestra sociedad al servicio de los requerimientos de nuestra sociedad y atender los avances de la ciencia la tecnología y la innovación yo soy de la opinión muy personal que el mes de junio como máximo es una fecha ideal para hacer el congreso desde ya nos podemos ir preparando y sobre todo frente a la actual pandemia que realmente nos ha dado un golpe muy duro a todas las universidades y a la sociedad debemos de dar una respuesta a nuestros países y a nuestra región en Panamá particularmente la pandemia ha sido muy fuerte y realmente desde la sociedad desde las instituciones públicas y desde las empresas se mira mucho a la academia para ver la respuesta que nosotros podemos dar a esta situación y siento que investigación y por algo tiene una gran posibilidad y oportunidad de dar esta respuesta así que nos unimos ese esfuerzo de todos ustedes las palabras del doctor Francisco Alarcón realmente muy atinadas igualmente lo que señala Orlando de Panamá que tenemos que hacer muchos trámites pero yo creo que si nos preparamos desde ahora podemos realmente participar y hacer aportes así que me uno a estas voces de que sea el congreso el que dé respuesta a nuestros países y a nuestra región muchísimas gracias y saludos a todos muchas gracias doctor Sánchez compañeros el tema da para más podemos tomar una o dos reflexiones adicionales y estamos siempre dentro del tiempo siéntense libre como el grupo grande de 46 personas de tomar la palabra bien bueno cierro este punto agradeciendo al doctor Alarcón por ese resumen y agradeciendo también el espaldarazo que estamos recibiendo de parte del presidente del SUCA y de parte del secretario general del SUCA nosotros les decimos como sistema de investigación impogrado que estamos en la primera línea de batalla cuente con nosotros ¿verdad? si no hay más sobre este punto pasaríamos al punto número 3 que es la elección de miembros de la comisión técnica del CIRCIP esto requiere también de un poquito de antecedentes y ya lo hemos conversado en reuniones previas con algunos miembros aquí presentes y con los compañeros del SUCA le pediría también al doctor Francisco Alarcón que nos presente el contexto de los antecedentes y de las candidaturas que han sido recibidas hasta la fecha Muy bien con mucho gusto doctor Euceda efectivamente hasta el momento como ustedes conocen porque esa es información que se ha compartido con todos los miembros del sistema hemos recibido únicamente tres postulaciones es decir tenemos tres candidatos para integrar la comisión técnica del CIRCIP tal vez como antecedente la comisión técnica del CIRCIP de acuerdo al reglamento del CIRCIP está integrada por seis personas o máximo seis personas tres de ellas con un perfil orientado a la gestión de la investigación y tres de ellas con un perfil de experiencia en gestión del postgrado en los últimos meses únicamente hemos tenido tres miembros de seis y nuevamente ahora venimos a esta reunión con tres candidatos para digamos completar seis vacantes entonces los candidatos que tenemos en este momento son básicamente la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que presenta a Leslie Aguilar para un nuevo período como miembro de la Comisión Técnica ustedes saben que Leslie ha sido miembro de esta comisión y es miembro en este momento y ha jugado un papel muy importante en el trabajo de la misma luego tenemos la candidatura del doctor Mario Morúa también presentada por el rector de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica para un nuevo período como miembro de la Comisión Técnica y luego tenemos la candidatura de un Heriberto Franco presentada por la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá en AUNACHI entonces tenemos en este momento tres candidaturas las cartas y los currículum VT de los candidatos fueron enviadas a ustedes por correo electrónico por mi colega Noemí Navas el día bueno días atrás entonces ustedes conocen eso en el caso de digamos de los colegas que ya son miembros o han sido miembros de la comisión pues no tiene mucho mucho sentido ver digamos el currículum porque ya la plenaria los conoce ya fueron ya fueron electos en ocasiones anteriores y sabemos de su de su compromiso sabemos de sus capacidades sabemos de su de su trayectoria entonces ver pues el currículum VT en estos colegas pues no tendría mucho mucho sentido según mi parecer ¿verdad? En el caso del nuevo el nuevo candidato que es el doctor Heriberto Franco de la UNACHI pues mencionar que ustedes también conocen ya su currículum y la carta de postulación él es doctor en ciencias forestales tiene experiencia en la gestión de la investigación como claramente lo indica la señora rectora de Telvina Medianero de Bonagas y es el caso entonces tenemos en este momento tres candidatos la pregunta que yo me haría es si hay algún otro candidato que se pueda presentar en esta en esta sesión o si únicamente nos centramos en los tres candidatos que ya mencioné muchas gracias solo para recapitular los tres candidatos nos podrían indicar quién es del área de investigación quién es del área de postgrados para que nos quede claro cómo dónde están las las limitaciones en la selección total de los miembros dos de los candidatos son con un perfil en experiencia en gestión del postgrado que es Leslie Aguilar y Mario Morúa y el único candidato que tenemos con un perfil de experiencia en la gestión de la investigación es el doctor Heriberto Franco entonces así está la distribución que era un poco como estábamos antes ¿verdad? solo que el otro que teníamos antes como miembro era el doctor Abriel Pino que también tenía perfil en gestión de la de la investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá entonces estábamos dos a uno un poco la misma situación se nos está en este momento muy bien entonces en realidad como se hizo una convocatoria formal el primer paso que tendríamos que hacer es proceder a la elección de los miembros y luego invertir un par de minutos en cómo vamos a llenar las otras tres vacantes que nos quedan si aparece algún candidato acá tendríamos que inscribirlo oficialmente ¿verdad? con su carta de presentación de la rectoría y todo pero en términos de las fechas evacuemos primero los tres candidatos me parece a mí así que siguiendo el procedimiento establecido ¿verdad? porque nada nos impide que llenemos los otros tres cargos en la próxima gestión o le demos alguna reflexión después de elegir a los que cumplieron con el requisito de presentarse en tiempo y forma yo le diría a los compañeros como esta es una elección que va a ser con una votación inédita porque siempre se han hecho presenciales estas reuniones ¿verdad? para elegir estos representantes y como esto tiene alguna connotación legal para el SUCA quisiera preguntarle a Francisco o a los colegas que lo acompañan ¿cuál es el procedimiento que vamos a usar para registrar oficialmente los votos y que nos digan exactamente de acuerdo a la reglamentación ¿quiénes de los aquí inscritos tienen derecho a votar? ¿sí Francisco? ok bueno empezando por lo último ¿quiénes tienen derecho a votar? pues todos los miembros del CIRCIP excepto los miembros de la comisión técnica del CIRCIP ¿verdad? obviamente todos los que representan a la universidad en el consejo de posgrado y en el consejo de investigación dirían dos por universidad tanto el director de estudios de posgrado como el vicerector de investigación o director de investigación ¿verdad? es decir son dos por universidad los miembros de la secretaría del SUCA que estamos aquí conectados obviamente no votamos correcto ¿y cómo registraríamos la votación? bueno la idea una manera de hacerlo podría ser conversábamos con algunos colegas de la oficina es hacerlo a través del chat es decir simplemente que todos se manifiesten envíen que usted haga una pregunta señor presidente si están de acuerdo en que elijamos a fulano de tal y entonces todos se pronuncian a través del chat poniendo su nombre si no estuviesen registrados con su nombre dentro de esta videoconferencia y si lo están pues no hay necesidad indicando que están a favor o no están a favor o se abstienen las tres posibilidades verdad para poder entonces yo le pediría a nuestra asistencia técnica que ponga uno por uno los nombres en pantalla para que la gente sepa leslie aguilar en pantalla y la gente sepa que está votando por leslie aguilar que ponga el siguiente candidato en pantalla y hacemos las tres votaciones sobre cada uno de los candidatos que es lo correcto pero que la gente esté viendo y si se puede poner abajo qué universidad es la que lo está patrocinando perfecto lo burocratizamos lo menos posible pero que el registro de pantalla de por quién se está votando en ese momento creo que luna tiene alguna observación que estoy viendo ahí que me está haciendo sí sí entonces ok entonces en la universidad de honduras se está presentando la renovación de leslie aguilar como candidata pero también hay dos más yo quisiera para que quede el registro visual si no es problema luna que así como se presentó una lámina por carlos por francisco alarcón se presente una lámina y uno diga estamos votando por fulano y ahí entonces se levanta la mano en la en el chat o donde sea y queda registrado y luego lo hacemos por el segundo y luego por el tercero no creo que sea burocrático pero registra oficialmente la votación no hay inconveniente muchachos una posibilidad es hacerlo con el perdón no sé si me escuchan sí sí escuchamos sí bueno mire aquí tengo yo aquí la pantalla es decir ahorita tengo en pantalla por ejemplo la hoja de vida de ley de aguilar si el doctor lo que quiere es que no 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 ya 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 como lo podemos hacer aquí tengo perdón 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 julio luna me está poniendo la información aquí dice ley de aguilar renovación de momento propuesta por la una mario morúa renovación de momento propuesta por la uned entonces necesitaría que me subas luna el tercer candidato exacto ahora en el momento de la votación entonces debe quedar registrada esa pantallita donde aparecen los nombres de ellos es lo único que quiero yo me explico medio burocrático pero queda registrado si todo lo que está en el chat queda registrado como parte de la de la reunión de hecho el chat mismo lo 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 sí pero en el momento de llamar a la votación yo leo textualmente lo que dice ahí la propuesta y eso es lo que se registra que se está votando por esa nominación me explico para que no quede ninguna bueno no vamos a ver más tiempo en esto ahora la forma de votar sería por el chat compañeros tecnólogos del equipo o sería de perdón en la lista de participantes levantando la mano correcto ahí vamos luna perfecto 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 estamos en la jugada bueno antes de pasar a la votación Alarcón y Luna donde ahí está votación por Leslie Aguilar pregunta exacto entonces para qué debe hacer el votante pregunto a Luna debe levantar su mano en la lista de participantes o si tiene problema puede decirlo verbalmente quizás lo mejor sería que lo escriba en el chat verdad yo fulano de tal voto a favor de fulana de tal punto es decir porque entonces si queda registrado en el chat el chat es un registro documental de esta reunión bueno un solo voto podría ser sí entonces correcto eso es lo que quiero que nos quede claro entonces se somete a votación la candidatura de Leslie Soraya Aguilar Aguilar propuesta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras los que estén a favor en el chat se les invita a que escriban a favor de Leslie Soraya Aguilar Aguilar y después le hacen el recuento estamos una pregunta no sé si está muy tarde ya para hacerla vamos a votar entonces cada quien entiendo bien nada más tres candidatos cada quien va a votar un solo voto por uno de los tres o va a votar tres veces por cada uno de ellos no sé si es una competencia o si todos van a salir porque no son suficientes todavía para todas las plazas vacantes me queda esa duda en realidad yo le entiendo para fines legales debería ser la votación individual y no es del otro mundo lo hacemos tres veces solo son tres candidatos pero porque dos ya por cualquier cosa es mejor verdad que lo hagamos por votación individual te pregunto por favor invito a los participantes que tienen derecho a los dos votos por universidad a que consignen su voto si están de acuerdo con Leslie Soraya Aguilar Aguilar para que integre el puesto en el cual está siendo propuesto entonces invitaría que pongan de acuerdo verdad y ponen pueden poner las iniciales LSA de acuerdo con LSA quiere decir de acuerdo con Leslie Soraya Aguilar Aguilar para que sea fácil de contar podemos iniciar la votación ahora pero es importante aclarar de que no están compitiendo una contra el otro o sea ustedes pueden votar a favor de los tres de hecho como explicaba como preguntaba el colega verdad si si Francisco yo lo entiendo pero la consignación de nombres debe ser individual en la votación solo son tres renglones de acuerdo con pueden poner las iniciales verdad de ahí puede poner de acuerdo con y son las iniciales del segundo candidato que sería me la dicen Mario Morúa entonces facilito mira Mario Morúa y la tercera es de acuerdo con Heriberto Franco HF verdad HF Heriberto Franco entonces ahí está o ponen el nombre completo pero ya se sabe que el voto se consignó por cada uno de ellos si no cabe duda que los tres tienen el perfil adecuado y dos de ellos ya tienen una trayectoria y una experiencia sirviéndonos como parte de la comisión técnica y el doctor Franco indudablemente tiene experiencia en la gestión de la investigación y en la investigación misma verdad así que no están compitiendo uno contra el otro pero sí como dice el señor presidente tenemos que documentar y formalizar que tienen el respaldo de esta asamblea para un nuevo periodo de servicio como miembros de la comisión técnica sí ahí está yo estoy viendo el chat y va saliendo bien voto a favor de fulano es tal ¿verdad? voto a favor de fulano es tal y así ya queda en el acta consignado ahora este por cuánto tiempo es el voto que nosotros estábamos dando ahora dos años dos años perfecto está bien la votación va dando claridad gracias 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 Gracias. Me indica el equipo técnico del SUCA cuando consideren que ha concluido la votación. Gracias. 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 Siguen votando, miren. Está bien. Gracias. Voto por donde quede expreso, ¿verdad? Cualquiera de las formas. Si dice de acuerdo con HF, se sabe que es Heriberto Franco. Yo puse iniciales porque tenía menos tiempo que ustedes. Nuestra colega Noemí Navas está a cargo de contar los votos y nos va a hacer un reporte al final del proceso. Perfecto. Entonces, repito, se consignan los votos que digan voto por, ¿verdad? Los tres. Voto por el nombre de fulano. Voto por las iniciales de fulano. De acuerdo con las iniciales de fulano, todos son consignados. Y esto le da la mayor transparencia, Francisco, ¿verdad? Y quedan por persona consignados los votos. De acuerdo. Muy bien. Entonces, esperemos a que Noemí nos dé los resultados. Para darle tiempo, vamos a declarar un receso de cinco minutos, ¿les parece? Para que no tenga tanta presión. Así que, hacemos un receso, compañeros, de diez minutos, digamos, para ser realista, que lo haga el conteo bien. De acuerdo. A partir de este momento. Estamos en receso, entonces. Sí. A partir de este momento. No. 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 Gracias. 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 Votaron todos por los tres y me parece que es por unanimidad. Felicitaciones, entonces. Muchas gracias por la información, Noemí. Y bueno, es la primera vez que hacemos algo así y parece que funcionó, ¿verdad? Así que muchas gracias. Felicitaciones a los tres nuevos miembros de la Comisión Técnica o a los dos miembros que han sido renovadas su designación. Felicitaciones. Gracias. 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 Muy bien compañeros, habiendo transcurrido los 10 minutos del receso, se les convoca nuevamente a la reunión. Y en el chat he visto privado algunas consultas, me decían algunas instituciones votaron más de una vez, sí, se puede votar hasta tres veces, si lo hace individual por cada nombre. Otras instituciones votaron una sola vez por los tres, también es válido. Unas pusieron las iniciales de los candidatos, es válido. Unas pusieron los nombres completos, es válido. ¿Verdad? Lo que no se puede es repetir el voto a favor de una persona. Por lo demás, todo eso estoy seguro que lo van a limpiar en el momento de que consignen el dato final. ¿Cómo estamos, Francisco, con el apoyo que nos está dando 9000? ¿Ya está lista o todavía necesita más tiempo? Bueno, ya 9000 de viva voz nos dio el resultado y también lo puso en el chat, pero quizás 9000 podrías repetir nuevamente, por favor. De acuerdo, la votación fue para los tres y por unanimidad, no hubo nadie que se pronunciara en contra. Perfecto. Entonces, queda consignado que es por unanimidad y que todos tuvimos igual condición para opinar. Felicito, me alegra mucho que así sea, fíjense. Ahora sí quisiera, con la ayuda de los compañeros del SUC en Guatemala, que le demos un par de minutos para ver, no dejemos que esta comisión se vuelva a quedar solo con tres miembros. Entonces, necesitamos una estrategia para que, a la brevedad posible, llenemos los otros tres miembros. Es probable que, normal, ¿verdad? Que la nominación, bueno, que la motivación no la hayamos logrado transmitir apropiadamente. Es sumamente importante esta comisión y yo iniciaría felicitando a los tres miembros que ya tienen el compromiso, ¿verdad? Felicitando a Leslie Aguilar, que nuevamente ha renovado su participación. Felicitando a la Master Leslie, al doctor Mario Morúa, que también de la UNED hace una renovación de su compromiso. Y dándole la bienvenida a Heriberto Franco, que es una propuesta nueva para un periodo de dos años. Como no estamos en vivo, no podemos pasarlos adelante y juramentarlos con el protocolo del caso. Pero, sientan ustedes que, a través de las ondas electromagnéticas, reciben todo el cariño, apoyo y agradecimiento, ¿verdad? Y si no estoy haciéndolo incorrectamente, como estas vacantes están, tomarían inmediatamente posición de sus cargos y estarían en su cargo por dos años. Tenía entendido que vencían hace dos días o tres días, por ahí creo que estábamos, ¿verdad, Francisco? Así que, manos a la obra. El apoyo de ustedes es extremadamente valioso. Ahora tenemos que ver cómo llenamos las otras tres vacantes. Una es de investigación, no, dos de investigación y una es de posgrado. Así que, compañeros, aquí hay 44 personas. Están las otras universidades. Necesitamos llenar esta comisión porque hay mucho trabajo y lo hacen muy bien. Entonces, damos un par de minutos para la reflexión, para que miremos, ampliamos, si quieren, la convocatoria, para que hablen con sus rectores y nos ayuden, ¿verdad? Las universidades que no están participando, que nos ayuden incorporando cuadros, tres candidatos para los cuadros que están vacantes. No sé si traían ya alguna nominación para esta reunión que no llegó a tiempo. No sé, la Secretaría del SUCA, si tiene, no, porque si hubiera tenido una recepción, la hubiese hecho pública, ¿verdad? Pero no podemos dejar que esto quede así. Necesitamos que los tres, hombre, no puede ser que no llenemos tres cargos con tanta buena universidad y tanto buen candidato que tenemos. Así que los... ¿Puedo un espacio, un momento? ¿Quién, Hansel? Olman Quiroz, de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Olman, adelante. Bueno, yo soy el decano del Sistema de Estudios de Posgrado y también estoy en representación del doctor Adrián Pinto, vicerector de investigación, que no nos puede acompañar hoy. Pero sí, tenemos una propuesta, tuvimos unos atrasos, pero sí tenemos un candidato para el tema de posgrado. O sea, que no sé cómo podríamos manejarlo, porque sí nos gustaría proponerlo. Entonces, lo que haríamos es pedirles que la documentación se la hagan llegar al SUCA, que es una carta del rector. Sí, sí, eso lo estamos haciendo, no hay problema. Y el currículo. El currículo. Ok. Sí, el currículo del candidato. Perfecto. Y luego la agendaríamos, aunque sea en una sesión extraordinaria, pero tenemos que salir de esos seis nombres. Eso lo mandamos a la primera vez. Porque ya teníamos los candidatos inscritos, pero pudimos haber inscrito antes de iniciar la sesión, si hubiésemos tenido la carta de recomendación y todo. Ok, perfecto. Voy a proceder con eso, entonces. Es un representante para posgrado, ¿ah? Es el candidato como posgrado. No hay problema. Entonces, ya vamos, ya llenamos con este candidato, estamos llenando los tres cubos de posgrados. ¿Así es, verdad, Francisco? Sí, efectivamente, así es. Tendríamos dos de investigación vacantes. Dos con dientes de investigación para más adelante. Ok, perfecto. Muy bien, adelante. Les invito, compañeros, a que consigamos las propuestas de los dos candidatos y en cuanto tengamos los candidatos con las dispensas del caso, aunque sea como punto único, yo los convocaría para que resolvamos esto. También tenemos otra elección que viene, ¿verdad? Que viene en un par de días. Puede ser que ahí salgamos de los dos temas. Yo, yo, este, quiero, quiero indicar de que nosotros también tenemos otro candidato para, para postular. Definitivamente, el tiempo no nos dio para poder presentarlo, pero nosotros tenemos otro candidato que lo vamos a presentar. Este, ¿de qué universidad sería? Hansel, Hansel Villalá, de la Universidad de Panamá. Bueno, seguimos esperando los candidatos entonces. Francisco, ¿para cuándo tenemos la convocatoria para elegir los otros miembros de la otra institución? No está previsto todavía una fecha, doctor Eucera. Recuérdese que tenemos una... La reunión es preparatoria. Tenemos una reunión informativa, nada más, con los colegas, pero no tenemos una reunión convocada para decir sí, hasta que usted lo consideró oportuno. Así que eso está... Yo creo que podemos salir de las dos elecciones en ese momento. Muy bien. Eso sería lo mejor. Una pregunta al doctor Villalás. El candidato que ustedes están previendo es con perfil en gestión de investigación ¿En gestión o gestión de postgrado? En gestión de investigación. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. El tercer punto que tenemos... Bueno, ese es el tercer punto. Hay un cuarto punto que es muy importante, pero muy importante porque ya días se viene trabajando. Y cuando digo muy importante tres veces es que tiene carácter operativo. Nos hace aterrizar muchas ideas. Es el procedimiento para aprobar la guía para evaluación de propuestas de programas regionales. Yo estuve en una reunión donde discutimos ampliamente este tema y le pediría a nuestro equipo del ZUCA en Guatemala. ¿Está invitado la persona proponente? No. ¿A esta reunión? Bueno, no es una persona quien propone, sino es la comisión técnica. Sí, bueno. No, no. Cuando digo la... Sí, yo sé que es una comisión. ¿Pero está la comisión en pleno o no? Bueno, la pregunta sería si tal vez el doctor Morúa o si Lely Aguilar quisieran intervenir y explicar un poquito sobre la naturaleza de esta guía. Correcto. A eso me refería yo. Aquí están. No tengo la lista a mano. Pero bien. El tema es el procedimiento para aprobar la guía para evaluación de propuestas de programas regionales. Y mi consulta al ZUCA era si estaban los proponentes, los que trabajaron técnicamente el documento. Sé que está Lely, para darles la oportunidad de que nos expliquen un poco la propuesta que tienen. Así es, ¿verdad? Entonces, adelante, doctor Morúa. Adelante, Lely. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto poder saludarles y esperando se encuentren bien. Confirmar si me están escuchando. Perfecto. Gracias. En primer lugar, agradecerles el voto de confianza una vez que se nos da a Lely, al colega de la Universidad de Chiquiquín y a este servidor para continuar apoyando en la parte técnica del CIRCIP. Y con respecto a la propuesta de la condición de regionalidad académica, es una propuesta que se viene trabajando desde... Prácticamente se empezó a trabajar o a retomar la labor de esta propuesta en el año 2016 y ha sido sometida a numerosos espacios de discusión y de diálogo para hacer ajustes en diferentes momentos. Es una propuesta que ya también está con un proceso de validación que se hizo con la participación de dos universidades centroamericanas y consiste en un documento que define el concepto de la condición de regionalidad académica y también operacionaliza este concepto por medio de dos instrumentos. Sin embargo, el único instrumento que cuenta con la validación técnica para ser implementado en este punto es el instrumento para otorgar la condición de regionalidad académica a los programas de posgrado. Hace falta hacer la fase de validación para los programas y proyectos de investigación. Esto por una cuestión de urgencia, porque se le ha dado prioridad a establecer esta condición de regionalidad académica en programas de posgrado. La guía con la conceptualización, las pautas y las evidencias que se requieren y el instrumento ya fueron entregados a la Secretaría General del Zucar para las valoraciones correspondientes. Y lo que quedaría pendiente es el... Ah, bueno, otro detalle es que ya hay un acta donde la asamblea del CIRCIP aprueba la guía y los instrumentos con la observación de que se haga la validación. Ambas cosas ya fueron cumplidas. Entonces, ahora quedaría sometimiento de esta asamblea para ratificar o valorar la ruta que se continúa, ya sea la implementación o nuevamente abrir espacios de discusión y diálogo para seguir incorporando sugerencias de mejora. A grosso modo, esta sería la situación con el tema de la regionalidad académica. Muchísimas gracias. Doctora, ¿quiere hacer un pequeño comentario? Sí, un momentito. En el chat hay un informe que Julio Lunes nos está poniendo, que es bueno saberlo. El documento se recibió en septiembre en el Zucar y se anexará en el acta de esta reunión. Adelante, Francisco. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a los colegas, especialmente al doctor Mario Morúa, que es el que ha venido con el dedo sobre el renglón en este tema desde hace ya varios años, como él mismo lo ha explicado en este momento. Pero toda la comisión ha trabajado muy intensamente en muchos otros instrumentos y documentos y estudios que han realizado y en particular en este que estamos haciendo referencia. Agradecerles, realmente el aporte ha sido muy útil y muy valioso. Yo solo quiero, como hay muchos colegas que son relativamente nuevos en el sistema, es hacer un pequeño comentario sobre esto. La idea de esta guía es que cumpla como dos propósitos. Uno es orientar, es un propósito orientador, es una guía precisamente para promover la colaboración regional en materia de posgrado, es decir, los programas regionales de posgrado. Y en la otra, el otro propósito del instrumento es operacionalizar la manera en que lo podemos evaluar y certificar y reconocer. Es decir, cuando se presenta un programa regional de posgrado, tendríamos esa guía también para poder decir, ese es un programa de posgrado de consenso, todo lo aceptamos, que reúne lo que esperamos de un programa de posgrado, y por lo tanto lo reconocemos y lo certificamos colectivamente. Entonces, tiene el propósito de guiar y de incentivar y guiar, y el propósito de organizar la evaluación y certificación y reconocimiento de los programas regionales. Entonces, con esos dos lentes, digamos, habría que mirar el instrumento. Luego, yo quiero relacionar esto con lo que estaba diciendo el doctor Jorge Ruano hace un momento y el mismo doctor Eucceda en su intervención anterior. Cuando este instrumento fue pensado, fue años atrás, es decir, un poquito atrás. Por lo menos no había pandemia, no había esa experiencia en la que hemos estado todos involucrados de enseñanza en línea. Y como decía el doctor Ruano, de colaboración internacional para realizar posgrado. Entonces, yo creo que valdría la pena que miremos si este instrumento, digamos, recoge esa realidad nueva que estamos aprendiendo todos. Y si realmente nos ayuda para lo que el doctor Ruano nos estaba llamando a reflexión. Es decir, él dice que tienen un número importante de programas internacionales ahora en la universidad. Y encuentra que esos programas internacionales resultan más económicos y con el valor agregado de ser internacionales. Enriquece, digamos, la contribución y además el peso, digamos, de la certificación final o de la credencial o del grado que se otorga. Entonces, yo lo que quisiera es que sugerir que por favor lo lean. Yo sé que todos estamos muy ocupados, yo sé que todos estamos con mucho trabajo entre manos, pero, digamos, para poder, tenemos que someterlo a votación. Así como sometimos a votación ahorita, digamos, la integración de la Comisión Técnica, tenemos que someterlo a votación por esta vía. En una próxima reunión, obviamente. Pero no sería justo que hagamos esa votación sin que ustedes lo hayan leído. No sería justo para ustedes, porque tal vez no se sentirían muy cómodos votando de un documento que no han revisado nuevamente a la luz de esta nueva realidad que estamos viviendo todos y que, por favor, lo revisen. El punto aquí es cuál va a ser el mecanismo para probarlo. Yo creo que el mecanismo para probarlo es obvio, es este que estamos utilizando ahorita en una reunión próxima, pero que, por favor, la exhortativa es a que lo revisen y si tienen algún comentario o sugerencia para, digamos, hacer alguna modificación, alguna mejora al instrumento, que, por favor, nos lo hagan llegar. De suerte que pudiera ser todavía integrado una versión, si es que fuera el caso, pues, verdad, que reciba algún aporte, algún valor agregado adicional que ustedes quieran aportar. La idea es que la próxima reunión que tengamos, no solo elijamos los miembros de la Comisión Técnica que nos hacen falta, que elijamos a los delegados de las universidades públicas ante el Consejo de Acreditación de ACAP, que es la otra elección que mencionaba el doctor Euseda, que está pendiente, sino que también aprobemos este instrumento. Pero que, por favor, revisen el instrumento a la luz de la reflexión que nos hacía el doctor Ruano y del doctor Euseda y de su propia experiencia con la educación internacional de posgrado en el contexto de esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor Alarcón. Fíjense que este tema fue objeto de una reunión particular que tuvimos con la comisión proponente y catalizado por las oficinas del SUC en Guatemala. La pregunta obligada que se les hizo era si, como ha tomado tanto tiempo este proceso, si la documentación, esta guía de evaluación para la evaluación que ellos presentaban incluía en el contexto que estábamos viviendo. Y la respuesta fue que sí, que estas guías están muy actualizadas y no van a mencionar la palabra COVID, pero va a haber claridad de que hay un mundo distinto universitario en este momento. Ya están aprobadas. Pidiendo que fueran validadas. Ya están validadas. Yo les diría, compañeros, que estamos en contra, con el tiempo, con el reloj en contra de nosotros. que ya adoptemos el compromiso que en la reunión que viene, ahora en un par de semanas, para otros temas que están pendientes, dejemos esto en firme, porque esto tiene años de andar dando vuelta, ¿verdad? Y nos ponemos más rápido de acuerdo con una universidad del exterior y hacemos convenios bilaterales, como el doctor Ruano lo ha manifestado con claridad, que es lo que nos ponemos de acuerdo nosotros en el SUCA. Entonces, estos documentos técnicos ya necesitan ser aprobados, puestos en práctica y que lleguen al aula, que beneficien a los estudiantes, ¿verdad? Y además los necesitamos como sombría protectora de nuestros propios programas que se van a quedar con pocos estudiantes y siendo muy caros. Porque miren, les digo como experiencia, montar un programa de maestría en matemática o en física o en cualquier campo, en ciencias sociales. Es tan caro la ciencia básica que si tenemos un programa regional podemos alimentarlo mejor entre todos. Y puede ser que una asignatura que se tome en Panamá o en Costa Rica ya de una vez me sirva en El Salvador o en Guatemala o en Honduras, o viceversa. O puede ser que la misma idea de las aulas espejo, hombre, yo estoy dando una clase ahorita en licenciatura que es de física moderna con 11 alumnos. En línea la puedo dar con 30, 40 de la región, mientras me dan otro curso de mecánica intermedia o de mecánica avanzada o de mecánica cuántica, otra universidad. Esto requiere la documentación de soporte para hacerlo realidad. Porque les cuento que también los alumnos cuestionan. Si uno se va por la libre y hace un hable espejo y de repente le ponen un examen a un profesor de Brasil o de España, el alumno, si no sale bien, dice, bueno, ¿y esto dónde está legislado? Entonces, apoyar esta guía de evaluación de propuestas de programas regionales es vital para que pongamos los pies sobre la tierra en los costos de nuestras maestrías y podamos horizontalmente mover estudiantes para estos programas. Yo creo que no podemos darle más tiempo ha dado mucha vuelta y aunque muchos de nosotros seamos nuevos en estos cargos, necesitamos que esto camine ya. ¿Verdad? Habiendo dicho esto en resonancia con lo que el doctor Alarcón dijo, felicitando a los proponentes, ya nos es fácil porque ya el CIRCIP lo aprobó en una sesión hace muchos años. Yo creo que cuando lo aprobaron creían que para la próxima reunión iba a estar todo listo. No podemos dejar que pase más tiempo. Entonces, la invitación que les hago, compañeros, es que adoptemos el compromiso. ¿Verdad? Nos van a mandar la documentación, ya la revisamos. Obviamente que va a tener uno que otra esquinita que a X persona o a Y persona no le va a aparecer. Hagamos los ajustes finos, pero aprobémosla en la próxima reunión. Eso sería mi invitación de todo corazón para que alimentemos nuestros programas, le metamos oxígeno a los programas de nuestra región. En ese sentido, va mi intervención. Muy bien, si hay alguna reacción, alguna consulta, o esperamos a que lo lean el documento, ¿verdad? Pero creo que es un paso en firme, porque yo tengo, en este tema también tengo otras ideas que voy a compartir más adelante con ustedes. ¿Alguna consulta, compañeros? Doctor, doctor Eucera, ¿cuándo sería el que nos llegaría entonces ese documento? Eso está disponible básicamente con la agenda de esta reunión, pero el documento ya está en el ZUCA y dependerá de la logística del ZUCA, pero prácticamente en un par de días hoy o en un par de días. ¿No es así? Francisco. Sí, buenos días, buenos días, doctor Francisco. Disculpe que no levanté la mano, pero me asalté la palabra. Adelante, dale viaje. Sí, a mí me gustaría, bueno, en primer lugar, conocer el documento para luego opinar en base a eso. Y en base a eso, pues, y sí, creo que se debería retrasar la aprobación o si está aprobado, pues, no sé cómo sería el mecanismo, pero sí necesitamos estar claros del documento qué es lo que, cuáles son los puntos que lleva. Nosotros... A ver qué piensa usted como Comisión Nicaragüense, Delegación Nicaragüense. Doctor Freddy, González, totalmente de acuerdo con usted, quizás no lo expresé claramente, el punto que tratemos acá, estamos hablando del procedimiento para aprobar la guía, no lo vamos a aprobar en esta sesión. Sí, porque tenemos que conocerlo primeramente. Sí, porque lo que quiero decir es que esto ya está aprobado, lo que tenemos que ahora leer la versión que fue validada, pero que no podemos esperar seis meses o un año. Esto ya lleva años de estar dando vuelta por todos lados y es una necesidad para la región. Entonces, mi invitación es que se les haga llegar la documentación y que en la próxima gestión salgamos de esto, porque la comisión también se desespera, estar trabajando por años y no ver los frutos por razones burocráticas imputables a nosotros realmente, ¿verdad? Es correcto. Cuando digo nosotros, no digo usted y yo, sino a la estructura. Es correcto. Pero estoy de acuerdo. Francisco, ¿cuándo podríamos enviarles a ellos la documentación? Bueno, yo creo que la documentación se puede incluir como anexo de esta acta, pero se puede mandar ya, hoy mismo. Es decir, lo importante es que ustedes la lean, porque se ha enviado en más de una ocasión, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que están tan ocupados que muchas veces no le han prestado la atención debida. Pero creo que en este momento es el momento para tomarse una hora o dos para dedicarle a este documento y reflexionar. Sobre todo, por ejemplo, Freddy. Tú, Freddy, tienes mucha experiencia en lo que es posgrados internacionales. Entonces, sería muy útil que hicieras observaciones y comentarios. Claro que sí, doctor. Siempre a la orden. Muy bien. Además, tengo una consulta y quisiera tal vez intervenir unos dos minutos. Nosotros estamos trabajando en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo con el doctor Plaza Ola, mi persona, en lo que es el mejoramiento continuo de lo que son los contenidos de posgrado y toda la parte de investigación y extensión. Me parece a mí y hemos visto de que ahora con las nuevas tendencias que en este caso estamos trabajando inclusive vía esta reunión, ¿verdad? Utilizando los medios de la tecnología audiovisual y por lo que es la parte virtual sincrónica. Y en la última reunión presencial que tuvimos en Honduras, creo que fue, donde se conformó la comisión para trabajar en función del mejoramiento de los indicadores en relación a los créditos, en relación a la parte de la calidad de los posgrados, a mí me parece que deberíamos estar pensando en el trabajo de la adaptación de todos estos indicadores a las nuevas tendencias de la virtualización. Porque no tenemos específicos, o no sé si, o tal vez yo desconozco un poco, cómo contabilizar la parte virtual sincrónica en créditos presenciales, y cómo si los indicadores de las guías metodológicas o de las guías de evaluación de los distintos programas, ya sea especialidades, maestría y doctorado, los vamos a aplicar de la misma manera, o qué hemos pensado en función de eso, porque también pensando en que para el próximo año aquí en nuestro país tenemos visitas también de ACAP, una agencia que es la que rige en cierta manera el control del grado de nuestra universidad y del posgrado, y a nosotros pues en realidad a mí me crea una inquietud de que sí, verdaderamente estamos buscando cómo transitar a esta nueva metodología de la forma sincrónica, pero me parece a mí que los indicadores de medición deben de revisarse, deben de adaptarse a las nuevas tendencias de las que estamos nosotros donde se está enfocando la nueva, el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje, obviamente combinado también con la parte presencial porque nosotros estamos dando ya las dos modalidades, a veces tenemos grupos donde por producto de la crisis sanitaria un grupo 10 estudiantes están presenciales y 15 estudiantes están sincrónicos, entonces ¿cómo medimos eso? ¿cómo nuestro reglamento nos dice que el 80% de un estudiante de asistencia si no acumula el 80% deja el perder el módulo por ejemplo? Entonces debemos de estar pensando creo yo ya ir creando pensando a futuro cómo vamos a ir haciendo esos indicadores de medición. No sé, lo dejo abierto esto porque la verdad es que no sé si verdaderamente a ustedes le está sucediendo lo mismo que hay por acá porque nosotros por ejemplo y tal como lo hemos venido haciendo y hemos venido compartiendo algunas actividades nuestras de la dirección de posgrado casualmente ahorita tenemos una conferencia sincrónica con el doctor Eric Santamaría de la Universidad de Panamá estamos dando una conferencia en lo que corresponde a la calidad del posgrado a la calidad educativa en estas nuevas tendencias y creo que no sé si también esa guía yo como voy a revisarla específicamente abarca esos puntos entonces quisiera más o menos que enfocáramos esa parte porque en la última reunión que fue en Honduras a mí me llamó la atención de que estábamos viendo cuántas horas tiene el crédito todavía y recuerda doctor Francisco que la última reunión que tuvimos eso se estuvo viendo entonces más bien enfocado a eso va mi inquietud más que todo no como pregunta sino como una inquietud abierta para ver cómo vamos a solventar esa parte muchas gracias ingeniero Freddy González su inquietud es compartida estoy seguro por todos los miembros ya todas las universidades probablemente de la región o en todos los países había algún tipo de regulación de la educación a distancia o en línea pero no en la dimensión dramática que se tuvo que vivir así que es pertinente veo que el máster Julio Luna nos dice que ya reenvió el documento a la lista del CIRCIP o sea que ya nosotros tenemos el documento una no advertencia sino una inquietud que quiero hacerles quiero compartirles que cuando leamos el documento pensemos que la tendencia moderna es no a sobre regular el nivel en otras palabras no va a aparecer todo debe aparecer si quieren el ADN lo sustantivo del proceso de evaluación pero debe haber márgenes grados de libertad para que cada institución pueda moverse es obvio que el concepto de crédito habrá que revisarlo en el contexto de esta pandemia Honduras ya hizo algo parecido pero la idea es que la guía lleva trae los elementos necesarios y que no agota debe haber libertad para que los proponentes de un programa regional puedan moverse respetando los mínimos la guía tiene los mínimos no negociables ¿verdad? pero cumplidos esos hay libertad bien creo que queda claro que la la idea de nosotros es que esto no pase de la siguiente reunión para que no se nos vaya el año dando vueltas ¿verdad? y los técnicos se nos cansen de estar haciendo trabajo que al final no logramos que llegue a impactar el quehacer académico con los estudiantes bien pasamos a puntos varios al inicio no pregunté pero podemos tener unos minutos para algunos temas de puntos varios si tienen alguna reflexión en particular que quieran compartir sí me gustaría saber cuándo sería la próxima reunión nosotros normalmente nos ponemos de acuerdo con la sede central del ZUCA para plantear la reunión vamos a tener una reunión informativa para un grupo pequeño relacionado con la CAP pero no es para todos es sólo para unas consultas que nos han hecho y ahí vamos a decidir en qué momento vamos a convocar a la elección de los representantes a la CAP y vamos a meter este tema dada la emergencia yo calculo que estaríamos tomándonos más o menos un mes ¿verdad Francisco? para la próxima reunión no podemos dejar que pase mucho tiempo hay mucha cosa en el tapete que no se ha acelerado y hoy es cuando entonces vamos a reactivar nuestra membresía en la CAP vamos a reactivar los seis miembros en la comisión que acabamos de darle vitamina hace poco y vamos a tener todo al día entonces es probable que tengamos una reunión a finales de noviembre que coincida con mayor información acerca del congreso del SUCA también más o menos entre un mes y unas seis siete semanas pero todo depende de cómo se va construyendo los puntos de la agenda recuerden que normalmente el CICIL se reúne dos veces al año nosotros estamos tratando de tener más reuniones para sacar los temas pendientes es correcto presidente es decir yo creo que no debe de cerrar noviembre sin que hayamos tenido nuestra próxima reunión y probablemente los temas ya están bien claros es el tema de ACAP la designación de miembros en ACAP es el tema de completar la comisión técnica es el tema de evaluar y de una vez aprobar el instrumento para la colaboración regional de la regionalidad de los posgrados y si hay algún avance en relación al congreso y de una vez tomar algunas acciones sobre cómo vamos a organizar las actividades precongreso del primer semestre y yo diría que en el tema de la guía para evaluación una vez que lo lean no duden en mandarle a la secretaría de junta la observación para que se las haga llegar a los compañeros proponentes por favor para que a la sesión ya vengamos con todas las aristas limadas y no tengamos mayores consultas pendientes en el tema de Mario yo tengo algo que es una consulta que me han hecho a mí y quiero compartírselas no es una cosa delicada pero es una cosa que tenemos que reflexionar me decía un coordinador de un posgrado bueno y esta fue la frase textual y esta burocracia del ZUCA cómo la hacemos aterrizar en el aula de los posgrados yo le dije la burocracia tiene su razón de ser dame un ejemplo concreto alguien que estaba ahí me dijo mire en esta reunión que acaba de terminar los médicos que son muy agresivos a propósito y en todos los países tienen muchos posgrados plantean por ejemplo saludable interactuar con sus colegas de la región en algunos posgrados puntuales por ejemplo me decían podría usted concertar con los compañeros de Guatemala por decir algo y de Costa Rica dijo otro que había estudiado allá una reunión con los que dirigen los posgrados en urología porque en Honduras no tenemos ese posgrado y lo estamos proponiendo nos gustaría conversar con ellos entonces yo pensé que no solo en el área de medicina sino que tenemos que ver cómo catalizamos actividades en las cuales pongamos en contacto nuestros posgrados directamente y nosotros servir solo de vía de conducción entonces me decía esta persona mire nosotros tenemos el seguro social de Honduras el seguro social de Costa Rica el de Nicaragua el de Guatemala tienen convenios y pueden por su cuenta mandar gente a hacer pasantías ellos sin necesidad de las universidades y sin embargo no se hace entonces es más fácil que lo manden a hacer una pasantía a España me dice o a Sudamérica que a una a un lugar en Centroamérica estando el ZUCA yo me quedé pensando si podemos catalizar esos procesos nosotros aterrizar un poco ¿verdad? facilitar esto y luego la idea de las aulas de espejo la he oído varias veces en charlas y todo un problema grave que tiene el sistema de estudios de posgrados en la mayoría de las universidades de Honduras por ejemplo es la eficiencia terminal y si uno sigue la eficiencia terminal encuentra que el cordón umbilical está en en cómo entra el taller de investigación la asesoría de tesis y todo esto en el estudiante en la actividad académica del estudiante hay un montón de posgrados que dan taller 1 taller 2 y sacan 100 en todos y no terminan la tesis entonces ¿no será que un tema como ese de investigación hipocrados podría ser pensando en la guía también un momento de encuentro y decir miren Costa Rica lo hace de esta manera Guatemala de esta la otra hay algunos elementos en común experiencias que nos pueden ayudar porque nuestra experiencia es que mis alumnos tardan mucho en graduarse y yo miro que les dan un montón de cursos de investigación y todo ¿verdad? y hasta hay un autor que anda para arriba en todos los cursos pero así no me hubiera graduado yo nunca de veras de máster y doctor es otro el método que usamos los físicos entonces ¿cómo hacer que nos acerquemos para una propuesta de eficiencia terminal? ¿saben por qué? porque la eficiencia terminal conduce a que podamos publicar más y que levantemos el perfil de las universidades eso eso lo lo dejo no es un tema que lo voy a agotar acá pero lo pongo como punto barrio porque puede ser que bilateralmente nos pongamos de acuerdo con Ruano o nos pongamos de acuerdo con los colegas las colegas en la UNED o algo para hablar un poquito de estos temas ¿verdad? por ejemplo ahorita yo digo la UNED la UNED sacó un libro de investigación cualitativa interesante vino su autor acá y sin embargo acá seguimos usando un libro que no es de la región ¿cómo lograr que esa producción intelectual de la región entre en nuestros cogrados? solo lo digo en voz alta ¿verdad? como tema de reflexión que podríamos tocar a profundidad en alguna reunión porque hay que aterrizar en cooperaciones bilaterales en el aula esa es la reflexión que quería compartirles y pueda que la podamos seguir por la vía de los chat o lo que sea pero la reflexión que me hizo este colega de cómo esta acción esta burocracia nuestra logra llegar a incidir en el aula en este contexto que estamos viviendo creo que es una reflexión que no debería de quedarme yo con ella en el tintero y que era buena compartirla gracias hablando disculpe ingeniero doctor Francisco hablando de estas buenas prácticas y estoy totalmente de acuerdo al 100% de acuerdo con lo que dice el doctor Armando Abuseda casualmente a mí me parece a mí me parece que lo decía hace poco en la conferencia que el doctor Eric Santamaría está ahorita en vivo transmitiéndose y que se las compartí a ustedes en el grupo del CIRCIP me parece que este tipo de herramientas que en las que nosotros estamos estamos ahorita mismo utilizando si las sabemos potenciar y las sabemos explotar digamos no tenemos idea cuánto provecho podemos sacarle como también decía el rector de la universidad hondureña que aperturó esta reunión a mí me parece que nosotros deberíamos como CIRCIP crear un poco más de no quiero decir conciencia sino que estar un poco más presto más abierto más flexible porque a medida que nos flexibilizamos más de las ideas podemos aprovechar más y adaptarnos a estos cambios en relación a cómo aprovechar el fortalecimiento de estas tecnologías para fortalecer los diferentes programas de depogrado e investigación extensión de la región quiero compartir unas buenas prácticas que estamos tratando nosotros de hacer con unas universidades colombianas casualmente ayer tuve una reunión con una universidad de Colombia donde esta universidad me ha puesto a sus órdenes o abierto nos ha permitido involucrar a nuestros estudiantes de posgrado a sus programas a sus cursos en línea que ellos tienen de posgrado de esta manera creando una movilidad académica en casa correcto y de esta forma nosotros tenemos ahorita una cantidad de estudiantes de posgrado activos y la única con la única digamos como requisito es que sean estudiantes nuestros y que ellos estén interesados en llevar estos programas en línea de esta universidad yo creo y pienso de que nosotros a nivel centroamericano hay universidades que tienen más fortaleza hay universidades que tienen más que tienen más experiencia posiblemente en algunos programas y que en otros pues y creo que deberíamos de tener al menos verdad la intención de ponernos a la orden porque al final del día abrirle espacio a los programas en sincrónico en línea a los estudiantes de nuestra región lo que estamos haciendo es fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y por muchas reuniones que nosotros hagamos creo yo y por muchos estatutos y por muchos indicadores y por muchas cosas y si no lo ponemos en práctica creo que pues la verdad que así como decía que se han mandado un montón de veces los documentos y nadie los lee pues porque cada quien anda en lo suyo y tampoco no es venir a contar lo que yo estoy haciendo porque verdaderamente hay universidades muy fuertes y están haciendo grandes cosas pero yo creo que a nivel centroamericano y como hermanos centroamericanos deberíamos de compartir eso y de una manera más fácil ahora se hace que la movilidad la movilidad académica es mucho más factible hacerla ahora por lo que tenemos estas tecnologías y estas herramientas por ejemplo las buenas prácticas que estoy contando en relación a esta universidad colombiana ellos nuestros estudiantes van a llevar una oferta de algún curso obviamente canalizado tener un convenio canalizado con ellos y esos cursos lo van a certificar esta universidad o sea le van a dar una certificación y ese curso puede tributar a una especialidad esa es parte de lo que la experiencia y los requerimientos de esa universidad lo que nos está poniendo en práctica yo pienso y hago un llamado a la acción que podemos hacer con universidades nuestras por ejemplo la UNED que tiene una gran experiencia en universidad en lo que es la universidad de distancia principalmente y traigo a colación porque obviamente que es la universidad que ha estado por muchos años llevando estas buenas prácticas de la virtualización y otras universidades que tengan programas que están en línea ¿verdad? que están virtual donde nuestros estudiantes de la región pueden tomar esos cursos y ser tributados a ciertos programas que tengan esa universidad resulta que ahora con esta virtualización obviamente las fronteras educativas creo que se terminaron no existen ahora fronteras educativas es lo que decía también de los mismos indicadores de medición de calidad entonces para mí creo una acción porque obviamente que tenemos que ser personas de acción personas de hacer ¿verdad? y hacer para fortalecer la educación de cada uno de nuestro país y así de eso mismo fortalecer la educación centroamericana creo que deberíamos de de empezar y y en lo propio yo invito y a a crear ese tipo de de acercamiento y nosotros como Universidad Nacional de Ingeniería y la dirección de posgrado está al frente y anuente a fortalecer esas buenas prácticas y bueno ¿y qué otra universidad se apunta? pues yo yo hago ese llamado esa invitación abierta para que para que hagamos cosas como estas y y cualquier universidad que quiera hacerlo pues cuenten con con la Universidad Nacional de Ingeniería que estamos nosotros deseosos de colaborar de compartir estas buenas prácticas que podemos hacer y aprovechando también las buenas las buenas relaciones que tenemos con AUIP en el fortalecimiento también de los posgrados iberoamericanos también hago ese llamado que podemos utilizar esa otra plataforma ¿verdad? entonces pues nada solamente eso quería yo aportar y dejo abierta esta esta invitación a que nos sumemos a fortalecer los posgrados de la región a través de la movilidad académica virtual sincrónica en casa le podemos llamar de esa forma muchísimas gracias gracias doctor leonel plazola creo que ha sido una fascinante sesión ya estamos casi terminándola nos quedan muchas cosas por hacer pero quisiera contribuir a este tema de cómo aterrizamos y no es que andemos en las nubes sino que tiene dos componentes una definición el esquema de la estructura de los conceptos y obviamente una acción en la en la realidad yo creo que lo viable es lo que ha estado funcionando es escoger o sea Euceda ha hecho una clara mención sobre un posgrado en urología entonces centrarnos en una propuesta de parte de los interesados en el posgrado de urología y abierto a todas las demás universidades de centroamérica y concentrarnos en hacer ahí nuestra experiencia y nuestro caso igual nosotros acabamos de hacer un lanzamiento de la segunda convocatoria de nuestros posgrados y especialidades Freddy compartió las intervenciones que hicimos es sorprendente que nos es más fácil tener convenios con tres universidades colombianas con dos universidades españolas con una universidad alemana que está en proceso y una universidad en Suecia y eso ya lo dijimos hace bastante años en otra sesión del SISIP pero creo que no tenemos que latigarnos no tenemos que bajar la guardia ni perder el ánimo creo que lo que tenemos que hacer es en vez de levantar una 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 gran sábana de cuál es la oferta que cada uno de nosotros podría brindar es más bien qué demanda cada país cada universidad tiene y decirle que hiciéramos que nos acompañaran que se comprometiera el que puede y el que tiene no solo la experiencia sino también el compromiso y el deseo en colaborar en un posgrado que ojalá empezamos a hacer más frecuentemente entre todas las universidades yo solo quisiera apuntalar de que la puesta en acción tiene que ser a través de la necesidad y una necesidad expresa clara y simple para hacerlo nosotros en un grado de la Universidad Nacional de Ingeniería tenemos cosas que necesitamos compartir y que quisiéramos compartir y hacerlo de esa manera y así obviamente también como Freddy ya lo ha dicho estar listo para cuando alguien si quisiera desarrollar un posgrado en diseño de estructuras tenemos una muy buena un muy bueno socio en España y en República Dominicana y perfectamente podemos enrumbarlo para otra universidad no quepa la menor duda de eso pero centrémonos creo yo en propuestas de qué es lo que quiero yo como universidad comencemos con una propuesta de un posgrado que quiere ser abierto o que quiere estar en contacto con las demás universidades y así tendríamos 20 posgrados si hay uno por cada universidad y sería el mayor salto en el CERCIL bueno muchas gracias no quiero tomar más tiempo del asunto y fue un placer verlos a todos ustedes yo muy satisfecho Leonel ha sido una experiencia de aprendizaje muy grande la de esta sesión y se ha sembrado la semilla esta de ver cómo entendemos el aula del siglo 21 para poc grados y llegamos nos ayudamos ¿verdad? aprendemos de los demás la región necesita unirse trabajar en comunión para tener más fortalezas la el trabajo de la región nos requiere un esfuerzo conjunto solo queda ya vimos que estamos saliendo en tiempo y forma de la sesión nos queda un gran reto Francisco es lograr que los beliseños y los dominicanos nos acompañen en la próxima sesión así que vamos a tener que echarles toda la artillería ¿verdad? para para pero no se nos van a quedar por fuera no habiendo más que tratar compañeros habiendo tenido una sesión sumamente rica no quiero cerrarla sin agradecerle al personal técnico del SUCA a su secretario general al doctor Alarcón a Francisco a Luna a toda la gente que nos está apoyando porque eso hace que nuestra vida fluya profesional fluya más tranquila muy 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 buen apoyo tenemos y agradecerles a cada uno de ustedes porque yo sé que sus agendas están llenas de un montón de cosas que tienen que apartar para que estas tres horas sean productivas con la seguridad de que vamos avanzando les agradezco nuevamente y les deseo lo mejor profesionalmente personalmente y que salgan adelante muchísimas gracias compañeros muy buenas tardes saludos hasta luego hasta luego hasta luego saludos gracias a todos bendiciones hasta luego buen provecho en los almuerzos buena tarde gracias hasta luego saludos hasta luego Mayela saludos 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 saludos